Hola, buenas noches y bienvenidos a un día más a tiempo de básquet, tiempo de NBA, capítulo 66. Adam Grinsilver nos roba la Navidad. Y lo primero, feliz Navidad, chicos. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad, chicos. Pues nada. Hola. Bien. Feliz Navidad. Oye, aquí. No sé qué toca ahora. Aquí. Ya está. Pues nada, esperando a ver si la Navidad nos trae algún partidito bueno, ¿no? Y se recuperan todos los del COVID. Bueno, ni para Luther King tenemos partidos buenos, me parece. Hoy están cayendo ya los equipos que faltaban, que eran los que el otro día, no sé si fue Dorovan Mitchell que soltó una de estas, que las zonas conservadoras no hacían test y eso que les ayuda, pues hoy ya están empezando a caer. Ya han caído varios de Oklahoma, que era el equipo que no tenía ninguno. O sea, ya están empezando a caer los raros. Hombre, el partido de... El partido de Navidad de Sands Warriors no estuvo nada mal. No si lo visteis. Sí. Bueno, vi un poco, vi a trozos. Sí, sí, estuvo bastante bien. Y yo vi ese y el New York Hawks. Pero vamos, justamente no vi el tercer periodo que fue donde se fue definitivamente a los Knicks en el marcador, pero bueno. No he pedido lo mejor. Es un rollo de partida. Sí, bueno, sí, porque se fue de seguida a Knicks, salió muy enchufado, Atlanta salió, no es jugar a Trillown, que yo creo que era... Por eso pusieron el Hawks-Knicks ese día, ¿no? Por Trillown en el Madison. Y no jugó por temas de COVID, o sea que... El que me gustó mucho fue el Boston Bucks. Sí, he leído que estuvo bien, ¿no? No, no, no lo vi. Yo solo le he leído que estuvo bien, que iba ganando Celtics, ¿no? Por 17, creo que fue. Sí, el partido. Sí, el partido. El partido era a rellones. Bueno, Boston más o menos iba a una marcheta de anotación y tal. Y los Bucks eran a rellones, de anteto, de triples. Bueno, es como juega a Bucks, ¿no? Y en una rellón final les pillaron y al final estuvo súper apretado. El tapón este que ha salido famoso de anteto a Robert William a falta de unos segundillos y tal. Pero muy bien. Me gustó mucho el partido. Y luego Barrio Fenix también estuvo bien. Y no vi más. Solo vi los tres primeros. Bueno, yo ya tengo que vivir esos dos. O sea, lo vi. El que acabó súper tarde porque me acuerdo que justamente ayer la peque se despertó pronto y tal. Bueno, pronto a las seis y pico. Y luego ya pues me quedé a las siete. Cuando me desperté para la pelea de correr, estaban jugando el Utah Dallas. Era las seis de la mañana de aquí. Se acabó súper tarde. Porque claro, me quedo así. Y luego pongo el móvil y digo, venga, ya me despierto para tal. Yo miro y veo live Dallas Utah. Digo, what? Y digo, sí, se me puse a verlo y tal. Y que bueno, que además vi que iba apretado. Y fue cuando al final consiguió pegar el último arreo en Utah y ganó. Unos Dallas con un Branson brutal y porzingis que tampoco lo hizo mal. Pero no, no. Yo me vi el Atlanta Knicks. Lo vi. Que además estaba ahí en Navidad. Estaba en casa de mis parejos del móvil viéndomelo. Luego me vi el condensado del de Vax. El de Lakers vi el de los highlights porque ya mi que fue un tal. Y el condensado del de Sands. Pero claro, tanto no doy. Y encima ya era aquí festivo. Así que también teníamos conida familiar. Así que tampoco tenía tiempo de poder. Algo estaré muy tarde. Bueno, Sands Warrior también estuvo bien. Bueno, Otto Porter fue el que rompió el partido. Mucho. En los últimos minutos. Trece puntos o catorce, ¿no? En los últimos siete minutos. Sí, algo así. En prácticamente metió tres canastas. Yo he unido uno o dos triples. Pero bestial. Como en sus mejores tiempos. No, no. Estuvo muy bien, sí. Y además que parecía que iba a romper el... Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Hola, Luis. Estuve en el segundo cuarto lo dominó Fenix y parecía que tenía un partido dominado, pero más lejos de ser verdades. En el tercero fue muy igualado y ya en el cuarto los Warriors se fueron. Pero gracias a Otto Porter. No por Curry. No hizo mal partido, ¿eh? Pero es que he metido trece puntos en seis minutos. Por algo así que no te esperas que un actor secundario, por así decirlo, esté tan inspirado. Y cuando no había hecho casi nada el resto del partido. Bueno, este chico la verdad es que cuando estaba en Washington tenía muy buena pinta. El año pasado se lesionó gravamente. El año pasado acabó en Orlando, creo, ¿no? A mitad temporada en el deadline. Pues yo sé que empezó con la... No, estaba en Chicago, ¿no? Estaba en Chicago y de Chicago se lesionó. El año pasado estuvo en Chicago porque salió aquella famosa imagen de Chicago se fue de borrachera y todo aquel jaleo con las prostitutas y no sé qué más y tal. Sí, empezó en Washington, o fue a Chicago y de Chicago le mandaron a Orlando con él. Ah, Orlando con el trece. Con el trece, sí. Por eso y me ha acordado en Chicago por eso. Llevaba un par de años casi sin lesiones y tal, sin jugar prácticamente nada. Y, joder, este año, macho, está a su mejor nivel de tres. No, la verdad es que... Es que va a favor de corriente, ¿no? Es como siempre decimos. Cuando un equipo va bien, es más fácil destacar. Sí, pero, por ejemplo, yo pensaba que el año pasado a Orlando, digo, pues a lo mejor... Porque yo le considero un buen jugador, ¿no? Es un frente muy bueno para mí. Y yo pensaba que a Orlando se le iba a intentar renovar. Y no sé si es que no quiso y tal, porque está jugando por un mínimo en... Sí, pero está jugando por un mínimo porque están los Borrios. Yo imagino que si hubiera estado jugando en Orlando hubiera pedido pasta. Mira. Mira. Hola, ya. Hola, ya. Hola, ya. ¿Qué estás? Sí, pero... Hubiera pedido pasta, está claro, pero no sé. Bueno, también es verdad que tuvo un contrato... No sé cuánto ha ganado este, lo voy a ir mirando mientras hablamos. Pero, hola, Booper, Booper. Buenas, Booper. Este en su época... Este estaba pidiendo pasta, ¿eh? Yo recuerdo que este cuando estaba en Washington pillaba tela y decía que cuando se lesionó era uno de los famosos contratos tóxicos de los que se hablan. Qué bueno que... Ha ganado 125 millones en la NBA. No está mal. Tenía un contrato del año pasado en Orlando, tenía de 28,4. Por eso, es este que tenía que... Ya que se acababa. Que bueno, si hicimos contratos tóxicos, aquí que tenemos a Ayer, recordarle el de Westbrook. Bien, ¿no? Visteis el vídeo que os pasé, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí con todas las perlitas de Westbrook. Bueno, de todas maneras... Digo el de solo en casa. Ah, el de solo en casa. Ah, pues eso lo tengo que ver, no lo he visto todavía. Os lo busco en el escargo y lo pongo aquí porque además es que es muy bueno. Ah, no, sí, sí, sí. Que sale en el tejado tirando ladrillos. Tirando ladrillos y le dice... ¡Deja de tirar ladrillos, joder! Sí, 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 sí. Es que he visto tantos de Westbrook en 24 horas 48 que es que digo, no sé, igual me está hablando ahora mismo. En que han salido varios de ese tipo. Ha sido también un recopilatorio de Westbrook, de las mandarinas que se ha tirado durante esta temporada. Por eso tengo que ver que he visto varios y no digo, no sé cuál me está contando ahora mismo. A mí en lo del tiro, en lo del tiro, bueno, pero los pases estos que da a la nada muchas veces que dices, hostia. Pero eso es culpa de compañero, eso es culpa de compañero, que se mueve antes de tiempo. O no llega a tiempo a la jugada. Porque, claro, Webus ya sabe que se tiene colga a la esquina y si no llega a tiempo, pues claro. O a lo mejor tenía que estar compañero ahí. O sea, tú cuando entrenas un equipo siempre tienes un sitio que decir. Cuando no sepas, cuando te estás comiendo la pelota, tienes que tirar el balón. Sí. Pues es por eso que digo que a lo mejor no es la jugación realmente, al 100%. Bueno Ángel, tú que eres entrenador, no sé si habéis visto, que hoy había mucha polémica, con el de Lebron igual, que en la última defensa, que todo el mundo le echa la culpa a Westbrook, pero se ve Lebron que está en la banda, así, mirando al vacío, y que entra Jalen Brown, no sé si es el de Lebron, no, el de los Nets que entra tal no sé qué y Lebron pasa de todo y decía, no, es que ves, no es culpa de Lebron, porque claro, ¿qué va a hacer Lebron? Coño, que está así, que está así mirando al vacío y tiene un tío que le corta por delante y está mirando al vacío. O sea, que no, no. Bueno, yo eso no lo he visto, pero sí que es cierto que muchas veces pasan al lado, uno penetrando y está el defensor del lado fuerte de la esquina y no son capaces de echar ahí un poco, meter un poco la mano, que sea para molestar. Hay muchos que los ves que no cierran el rebote y dicen, joder, que estamos en la NBA, ¿no? Yo creo que un tío que está en la NBA debería cerrar el rebote, pero hay muchos que no lo cierran. Mira lo que nos dice Ayar, yo aquí estoy de acuerdo, es que a ver, si el jugador se vacuna, el jugador se vacuna, pero luego su mujer se va de fiesta con sus amigas a un club de striptease, pues pasa lo que pasa. Bueno, bueno, a un club privado. O la peluquería, o la peluquería. O si vosotros que también sois padres y los niños van al colegio y pillan el COVID, yo no sé en Madrid, pero aquí en Barcelona, en los colegios están habiendo una escatombe de niños contagiados. Sí, 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 aquí también. Pues claro, si el jugador se vacuna, pero llega a casa y el niño tiene 42 de fiebre, ¿qué vas a hacer? No, 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 está claro que es que tienes que vacunar familias, ¿no? Creo que iban a poner, y la NBA ya lo ha propuesto a los equipos, ¿no? Esto de vacunar a familias enteras. O sea, a los jugadores, a los entrenadores, a todo lo que es el cuerpo técnico de los equipos, a todos los trabajos de las franquicias y a todas sus familias. Bueno, ya han caído dos entrenadores ya. Han caído Monty, Willams, lo han dicho hace nada, un par de una hora, hora y media. Monty, Willams y Willams han caído. Todos los últimos. Sí, por eso. De todas formas, los primeros entrenadores casi nunca llevan mascarilla. No, en los partidos. No, no tienen la obligación. Ya, bueno, según están las cosas, ¿no? Sí, pero bueno, Monty, Monty, Willams sí que lleva la mascarilla, pero la lleva aquí en la barbilla, no sé si os habéis fijado. Por ejemplo, en el partido contra... Buenas, Sireno, feliz Navidad. Sireno, ¿qué tal? Pues se llevaba la mascarilla aquí en la barbilla y Sticker, cuando quería hablar, se la quitaba. Sí, yo dos River, me acuerdo, la temporada pasada, siempre abajo, abajo, macho. Sí, sí, pero es que no entiendo. Es que si tú, cuando tienes la mascarilla, te entiende la gente hablando. Además, muchas veces... Después, muchas veces, te tapas así la boca, para que nadie te lea los labios. Sí. O sea, que es que no lo entiendo. La verdad, si ya tienes la mascarilla, es una cosa que te ahorras. Pero bueno, es lo que toca vivir ahora. Dice que no va a haber la mascarilla obligatoria, la vacuna no obligatoria, pero que todo el equipo... Jugadores y familiares. Bueno, es lo que hemos hecho. Sí, además la NBA lo quiere implantar ya, según parece, ya para... Y la familia de Irving va a querer. Y la de Lebron. Ya no solo Irving, Lebron. No recuerdo que Lebron está a tope, que luego no he puesto una noticia, pero bueno. Está en el límite, ¿no? Y Brad Deville es otro de los que se ha vacunado. Ah, Filabra Deville ha dicho que sí. Ha dicho que no se vacunaba. Porque era uno de los que al principio decían que se ha vacunado. Lo he leído ahora, cuando lo ha cogido, he leído que era uno de los que estaban sin vacunar. Había un 97%. Pero con lo cual... Sí, se dudaba de Branson. Sé que los que se dudaba eran Branson. O sea, los que eran no seguros eran Irving, Porter Jr. Esos dos han dicho que ni de broma. Y bueno, están los dos como están, porque por otro lado está contagiado Irving igual. Lebron no se confirmó. Decían que sí, pero no, que sí, pero no. Isaac creo que también. Y este, lo que dices tú, Bradley Beal y Branson también se había quejado de que no se quería vacunar. De los Mavs. Pero no tenía, no sabía quién más había. Creo que es un 15, ¿no? Un 3.15, ¿no? Creo algo así. Sí, más o menos, sí. No lo calculas. Si metes 17 con los contratos duales, ¿no? A ver. Más o menos, eran 12, 15, más o menos. ¿Está confirmado ayer que está vacunado? Ah, bueno, sí es verdad que por aquel evento al que fue que dijeron que estaba vacunado y por eso iba a ser mascarilla. ¿Verdad? 15 y pico. Claro. Sí, dice ayer que sí, que está vacunado el Ebron. Tenemos que hacer la lista de los no vacunados. Es más corta. Pero bueno. Bueno, empezamos ya. Venga, vamos. A los estos. Bueno, venga, vamos con los premios de la semana. A ver, equipo de la semana. Pues todos hemos dicho Spurs. Ha jugado contra el... Ha ganado los tres que ha jugado, creo. Lakers, Creepers y Detroit. ¿No? Así que... Y bien ganados. Y bien ganados. Algunos han ganado muy bien. Y hay varios equipos con una racha de tres victorias consecutivas. Sí, yo había pensado primero en poner... Luzaba a los Warriors porque también habían ganado los tres, pero bueno, había jugado con Sacramento, Memphis y habían ganado el partido de los Anxel día Navidad. Pero luego dije, joder, es que los esperan ganar los dos partidos de Los Ángeles, de paliza además, bien ganados. Un equipo de rol de abajo. Así que al final me incline por San Antonio también. Sí, es que yo creo que así a lo tonto se ha puesto a una victoria del play-in, creo, ¿no? O uno a dos. ¿Dónde están en play-in? Están en play-in. Ah, sí, están en play-in. Es por la que está afuera. Ahora mismo los play-in es Lakers, Mavs, Wolves y Spurs. Yo creo que he sido el único que ha defendido el equipo de San Antonio. Que a mí no me pareció tan malo. Para estar donde está, ¿no? No para play-in, ¿no? Nada más. Pero no me parecía que habían fichado mal este año. Lo decíais, ahora mismo con tres victorias están los Bulls. Han ganado tres seguidos. Están los Bulls, los Bucks, los Heat. Y luego ya es un de bestia. Y en bestia están los Warriors, Utah y los Spurs. Y los Spurs. Y el equipo que más se ha perdido, Lakers. Cinco consecutivos de racha. No sé cómo tendrá el calendario, pero es fácil que siga, ¿eh? Sí, ya te digo. No sé, no sé. Yo creo que este lo tenía un poco complicado. Mira, ahora os comento. Y es casual. Pues mira, Lakers ahora tiene hoy contra Rockets. Bueno, hoy no, mañana contra Rockets. En casa de Rockets, facilito. Pero luego tiene fuera. O sea, son todos fuera, ¿eh? Contra, va al campo de los Grizzlies. Al campo de Portland. Y al campo de los Wolves. A ver, no es un calendario. Juegan fuera, pero salvo los Grizzlies. Bueno, los puede ganar. Pero los puede perder, según está jugando. Sí, ¿qué es eso? Que parecen fáciles, pero es lo que está diciendo Ángel, ¿no? Es un equipo muy regular, que tan pronto los puede ganar como los puede perder. Sí, a ver. De esta forma están funcionando mucho peor de lo que pensábamos, ¿eh? Tenemos que traer a Mundo Laker otra vez. Sí. Yo creo que el problema es que no han sabido encajar a Westbrook. En ningún momento. Es que no encaja directamente. Claro. Es que yo, por ejemplo, con el partido, que no se me acuerdo contar quién les vi, que jugaba, terminaron el partido con Rondo, Lebrón y Westbrook en el quinteto. O sea, es que si pones Lebrón que quiere jugar de base, Westbrook es base y Rondo que es base. Y ninguno de los dos bases, Westbrook y Rondo, tienen tiro exterior, pues ya me dirás. Y bueno, y por lo menos Rondo no es de chupárselas. No, pero sí. Por lo menos el quinteto genera el juego y tal. Sí, pero bueno, pero que si tú tienes otro base que Westbrook tendría que subir la pelota y ponerse a Rondo que también tampoco te va a generar jugando de escorta. No, no, que sí. No es un tirador de esto de recibir el balón y tirar. Con lo bien que les hubiera venido el de Sacramento, ¿eh? Claro. El baler Gil, joder. El baler Gil. Por eso, yo no sé si lo leíste, yo lo ponía ayer, que todo el mundo, porque ahora está todo todo el mundo, ay, pobrecito Lebrón, pobrecito Lebrón. Perdona, el que montó este equipo, y lo vamos a decir claramente, este equipo de mierda, ¿vale? Porque se está viendo el que montó este equipo, fue Lebrón. Con no querer fichar a Gil, él no quiere fichar a Gil, es que desprenderte de todo lo que tuvo que sacar. Porque si hubiera traído a Gil, que cobra mucho menos, o cobraba Lebrón, pues igual Kuzma no hubiera salido, o Carwell Pog no hubiera salido. Claro, entonces, tú hubieras tenido más armas. El problema es que quieres meter ahí a Westbrook, que además no era lo que más hacía falta al equipo, y te quitas el exterior y te quitas, además, tienes que sacar a media plantilla para acabar fichando, pues eso. Al Carmelo Anthony, que aún me está quitando, pero claro, a Ariza, que ya vemos que no aguanta. Claro, pero te tienes que saltar. No está funcionando mal. El único, pero claro, luego tienes que es Ariza, que es Ibeismore, que es el otro, que es el de la moto, claro. El de André Jordan, que lo echan del Brooklyn, porque no vale, y lo fichas. Justo, o sea, un tío que lo echan de un geiátrico ya, donde solo tenía que hacer bulto, y prefieren fichar a Adlitz, que tiene problemas de corazón antes que aguantara a Deandre, pues igual tienes que plantearte que ese tío es que ya no vale para jugar en el NBA. Howard. Pero bueno, yo siempre digo que Howard lo que dice siempre, algo aporta, aunque pero claro, como segundo o tercer pivot, el problema es que Howard está jugando a la de vivo casi titular, porque Anzalita aguanta media temporada. Es que es eso, es que... Sí, es que no está ni jugando. Es que el otro, no sé cuándo el último partido, Lari, que vi la estadística, me parece que había salido titular, había jugado seis minutos. No, pero es que si no aporta nada, es que es lo de siempre. Es que juego a los días que tiene tela, uff, que son muchos en una temporada, mejor no lo saques, quítale. Sí, eso es. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Bueno, venga, de fecha de la semana, bueno, si lo hemos estado comentando, el leque que se hemos puesto los tres, o sea que no hay mucho más que decirnos. Si tenéis algo más que aportar, nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado. Así que bueno, ya hemos comentado el calendario que les queda por delante estas semanas, ¿no? O sea que... A ver si siguen... Porque ahora están dentro del play-in, ¿no? Sí, están en play-in, están a un partido de los Nuggets, creo. Un partido... Están ahí empatados. Están Dallas. Sí. Dallas Nuggets y tal están ahí. Lakers están con 18, 18, están a un partido de los Nuggets. Sí. Sí, a un partido, partido y medio, sí. Claro, la suerte que puedo entender ahora es que a Nuggets ahora le vienen dos partidos muy complicados, como son los Warriors. Claro, entonces como consigue ganar mañana a los Rockets, que sería lo normal, sería lo normal, y que Nuggets pierda con Warriors, que también sería lo normal, pues se pondrían los dos... Se pondrían 17, 17 Nuggets y 17, 18 los Lakers. También Clippers se la ha lesionado por Josh, ¿no? Creo que cuatro o seis semanas. Sí. O sea que eso también pueden bajar un poquito y puede... Y Memphis, que bajará también. O sea, por los tres primeros... Sí, pero es que Memphis, al final cabo, está lejos. O sea, Memphis lo tiene bien, de momento, porque los Lakers están jugando muy mal. Están tres partidos y están jugando muy mal. Claro, es que Clippers. Lo que están por detrás son Clippers, que está jugando con cuatro cañas, porque no tiene más. O sea, Nuggets está jugando entre mal y peor. O sea, no voy a negarlo a tal. Lakers, que está jugando, bueno, y ahora estamos diciendo, Maverick, que tampoco está jugando bien. Bueno, es que... Sí, claro, si miras hacia abajo, Maverick está sin Luka, Donchi y muchos partidos ya. Es que entonces Memphis no es que vaya a bajar porque pierda. Es que aunque pierda, no tienes la seguridad de que los cuatro que tienes por detrás te vayan a pillar cuatro partidos. Bueno, tres partidos... Sí, tres partidos y medio lleva. Claro, por eso, o sea, que realmente es que no te asegura nadie. Y Portland, 11, ¿eh? El 11, tela. No, no, este año, el oeste, claro, es que Denver está sexto con un 50% y el séptimo es ya con negativo. O sea, que generalmente, en el oeste, el que estaba en negativo es que estaba fuera ya de fenestrado de tal. Eso pasaba a otras temporadas en el este, que el octavo, el séptimo octavo iba con récord negativo. No, es que está hablando que ahora mismo el octavo, no, el séptimo y el octavo, que son Lakers y Mavs, están con 47%, o sea, que está negativo. Y el último de play-in está con un 43%, que eso lo es, que es una locura. Bueno, que Adam Silver no se ha robado a la Navidad. No hay más. Porque es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que hace dos semanas, que puede haber parado una semana a plazas partidos una semana, los jugadores se limpian, se limpian de COVID, por así decirlo, y juegan el partido de Navidad. Bueno, y lo que queda ya de temporada, ¿no? Pero es que también, yo, Juan Carlos, que estoy viendo mucho deporte, ya lo sabéis que veo mucho deporte americano, no lo hace nadie, ¿eh? En el hockey es un descalabro. En el hockey hay casi el triple de jugadores con COVID, hasta el punto de que también por el tema de COVID y tal, a la Olimpiada, que es ahora los Juegos Olímpicos de invierno, no van. O sea, porque están diciendo que es por hacer boicot a Pekín, patapín, patapam, pero también porque es que las mismas plantillas han dicho que como se vaya esta gente no tenemos jugadores. O sea, bueno, creo que el otro día os envió el mensaje en el que sabía que había un equipo que le habían caído de golpe 17 jugadores de golpe. Y en la NFL están igual, en la NFL tampoco también están jugando. Sí, en la NFL, sí. Hombre, pero lo que pasa es que en la NFL son equipos de 45 jugadores, creo que son, ¿no? Y en el hockey también, en el hockey son 30 y 29. En el hockey lo desconozco. Yo la NFL la sigo un poquito más. Bueno, la sigo un poco. La de Chile, ¿no? Pero por eso digo, en la NFL creo que son 45 jugadores por plantilla. Yo creo que son 50, ¿eh? Yo creo que son 50, 55. Son 50. Por eso digo que es lo que decimos. Pero si te caen 15 o 20, en el hockey son 45. Pero claro, si tienen de golpe 17 jugadores un día, ¿cómo han pasado? Un día, 17 jugadores. Pues, tío, claro, tienen que llamar a los del segundo equipo, como las Giri, o sea, al fin y al cabo. Y el problema es que lo haga de las tres majors. Además, como están tan condensados por el tema de audiencias, si cierras ahora ya pasa como otra vez que te suena parar en verano con la WNBA, con el Béisbol y con el A-Cross, que también es importante. Sí, pero bueno, a lo mejor es que ahora mismo estás adulterando la competición. Sí, 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 estoy de acuerdo. Te la estás adulterando. Y además, para el espectador, por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, antes por la noche, el partido de la una me lo solía ver entero. Ahora veo los dos equipos, digo, ¿para qué lo voy a ver? Si, por ejemplo, de los Nets, no juega Durant, no juega Harden, para ver a lo de la Giri, pues no lo veo, la verdad. Pues imagínate tú que tú estás pagando un Olimpás, imagínate que tenga un abono, un abono de pabellón, que eso cuesta de rara y media. Sí, pero por eso te digo que yo me quejo porque estoy pagando, no sé si son 12, 13, bueno, yo lo pagué anual, no sé, 129 euros o algo así, no me acuerdo. Sí, sale más o menos 10 euros, 10, 90, algo así sale, sí. Sí, yo pagué el anual, pero claro, yo lo que digo, si la gente, yo que estoy pagando 12 euros o 10 mensuales, me estoy quejando, pues el que tenga un abono, que tú fíjate, que a lo mejor un abono a pie de pista o tal, a lo mejor son 20.000 euros o 25.000 euros. Sube, 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 sube. O más, vamos, lo que sea, no te puedo decir, claro, te he dicho una cifra por decir, pero por eso te digo que se debe quejar. Pero para mí, y luego, es lo de adulterar la competición. Yo, por ejemplo, conozco más los calendarios del Este, ¿no? Porque esta final del Fiatal. Sí, la Fiatal, que fue de los primeros en caer, con lo del COVID, pues jugó contra todos los equipos enteros. En cambio, por ejemplo, en Chicago, que cayeron todos de golpe y le aplazaron los partidos, ahora han vuelto todos los, están volviendo los titulares de Chicago y están jugando contra equipos que están todos en cuadro. Claro. Con lo cual, está viendo, pues eso, adulterar a la competición. Claro. Por ahí, con esos otros ejemplos, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, pero es que, por ejemplo, el ejemplo de Chicago es un buen ejemplo. Ha tenido la suerte, entre comillas, ¿sabes? De que eran aplazados dos o tres partidos, no recuerdo, ¿no? Sí. Y lo va a jugar en principio con los titulares. Y ahora los partidos que está jugando estas semanas, lo está jugando con los titulares. Y ahora no sé qué partido juega esta noche, ¿no? Parece, no sé. Juega contra otro que está en cuadro. Entonces, claro. Con Atlanta, me parece que ahora tiene doble empregamiento con Atlanta. Claro, Atlanta, quiero que debe ser de los dos o tres con más bajas que tiene ahora mismo. Y claro, Chicago, pues, ahora ha caído el onzo, pero bueno. Sí, hasta que a favor que hizo un buen partido contra Atlanta. ¿Qué triple doble? 10, 10, 10. Sí, sí, pero es un triple doble, que yo no he metido 10 puntos en la negra todavía. No, no. O sea, 10 rebotes sí, pero... 10 rebotes sí. O sea, estoy a una llamada de que me llame cualquier franquicia. Vamos, yo tengo el móvil todo el día ahí pendiente, ¿no? Claro. Yo fíjate que salí a correr ahora por las mañanas, digo, por si me llaman, están en forma. Bueno, y lo que hay, estos que fichan para 10 días y entran en el protocolo COVID, ya te la trae, ¿no? Que ha habido varios casos ya también. Sí, sí, sí. No sé si era en Toronto, que había ya dos. Sí, pero bueno, lo de Canadá es un cachondeo. Bueno, espérate, estoy viendo aquí a ver lo que dice, porque ya me ha picado la curiosidad de cuánto vale un abuelo anual. ¿En qué equipo estás mirando? No, estoy mirando solamente cuando tenía que ir a la página de los likes para ver y tal. Ah, pero es que los likes deben ser más caros. Pero bueno, aquí, mira, si vemos... Hombre, yo, por ejemplo, hacía alguna vez que he estado mirando por curiosidad de los Knicks. Una entrada barata, barata, a lo mejor de 40 o 50 dólares, estás arriba del todo. Sí, mira, a mí me dijo Dan, como estuvimos mirando, que al final y lógicamente no llego, si querías ver el Denver, me vieron las entradas además, el Denver-Toronto. Sí. El Denver-Toronto este año, tú que me dijo que eran estar en mitad alta la pista, nos salía a 250 dólares canadienses cada uno. Son, al cambio, unos 180 euros cada uno, mitad alta. Solo ese partido. Mira, aquí, mira, los Lakers van desde 70... Una entrada normal, porque no me deja ver los abonos, de 75 dólares, arriba de todo, a 1.020 a pie de pista. Un Lakers Portland. O sea, si son 80 partidos, pon que te hagan un 20 descuento las entradas, o sea, que en vez de 1.000 te cueste... 1.000 euritos, 80.000 euros. Pues que te cueste eso, unos 60.000, 70.000, tranquilamente eso, el abono de un año. Bueno, y sin contar play-offs. Casi nada. No, no, por eso que están jugando por la pasta, no hay más. Pero bueno, venga, vamos a seguir que... Con el Quinteto. Quinteto, a ver, a ver, ahora, a ver, Ángel. Venga, Ángel ha puesto Syke, Curry, LeBron, Brown, entiendo que es Jelen Brown, Embiid, Carlos ha puesto Syke, Curry, Jelen Brown, Brandon Ingram, Embiid, y he puesto Syke, Curry, The Roussaint, LeBron y Embiid. Sí. Bueno, más o menos hemos conseguido todos en Syke, en Curry y en Embiid. Después ya hay... Sí, LeBron y en Brown, Brown Ingram, ante Roza en LeBron, o sea, prácticamente... Sí, lo mismo, vamos. Sí, sí, es que ha estado ahí. Se ha hecho una semana brutal. Curry en su línea. A mí me ha costado ahí lo que veremos luego, porque Curry también tuvo una. Y el Embiid se ha comido, esta semana se ha comido a Tatum. Sí, totalmente. Sí, pero es lo que siempre hablamos, ¿no? Que se solapan. No está diciendo Tatum ha caído, o sea, que ahora va a jugar solo. Sí, 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 pero... Que es lo que hemos hablado bastante tiempo aquí, en tiempo de básquet. Se solapan en el juego y... Si uno brilla, el otro no. Y el entrador Ludoca tampoco ha encontrado nada con la tecla. Pues fíjate que últimamente estoy viendo más partidos de Boston, me están gustando más, ¿eh? Yo creo que va dando ya con la tecla. Lo que pasa es que, lo que decimos, que Brown y Tatum... Bueno, yo traspasaría a Brown y traería a otros acompañantes para Tatum, pero... Pero les veo mejor. Está jugando muy bien Prichard. Richard está jugando muy bien también. Buenas noches, Ayer. Buenas noches. Bueno, y Lebron ha hecho una muy buena semana también. Y Shai también, Envi también. Bueno, es que prácticamente hemos dividido casi. Sí, pero Lebron muchos minutos en pista, ¿eh? Lo estaban diciendo el otro día. Con 37 años que cumple en 3 días o 2 otros días. Hoy, no, no, hoy. ¿No es el día 30? No sé, o sea, estaban poniendo en Twitter Happy Birthday Lebron. ¿Ah, sí? No sé, han puesto en Twitter y también pensaban que era el día 30 y ponían... Sí, ya te digo que a ver, lo vamos a ver en directo. En películas en directo. 30 de diciembre. Sí, sí, pues, que ustedes los que estaban poniendo Happy Birthday Lebron, digo, no sé. 30 de diciembre pone en la Wikipedia, vamos, que lo acabas de ver. O sea, que por eso digo que con 37 años, casi rozando 37 años, que se jugó que... Creo que había jugado en los últimos 4 partidos 148 minutos. Una exageración. Tenemos noticias, chicos, de hace 18 minutos, The Walk. Dice que ya es oficial que los jugadores y los entrenadores de la NBA vacunados ahora pueden borrar la cuarentena después de 6 días si los datos de las pruebas COVID muestran que ya no corren el riesgo de ser contagiosos. O sea, que si están vacunados con el booster, serán 6 días. Sí, sí, sí. Bueno, están diciendo, entiendo que cuando dicen vacunados ahora, entiendo que es tras la dosis. Luego dice la NBA y la NBPA llegan en un momento en el que los jugadores están dando positivo y se dirigen a la cuarentena a un ritmo sin precedentes. 172 han entrado en protocolos de COVID en las últimas dos semanas, incluido el máximo de un solo día de 27 que fue el domingo. La reducción de carantena, es que me sale en inglés, perdonad, estoy tratando de traducir, afecta inmediatamente al estado de numerosos jugadores que ya están en protocolo de seguridad y salud de la liga. Que cuando te hacen un PCR y un parámetro, que si estás por encima de 30, 31, eres contagioso, pero si estás por debajo ya no, aunque seas positivo en el PCR, no eres contagioso. Entonces, supongo que será ese parámetro el que van a mirar. Bueno. Sí. Claro que tienen que buscar una alternativa porque si no... No, está claro, está claro. Está claro que si no es que van a ir jugando en la Yelly directamente. Sí. Oye, y jugadores retirados, ¿no? Porque no sé si... Joe Johnson. Joe Johnson. Está jugando en la Vival. Por eso te digo que Johnson que jugó con Celtics, ¿no? Quiero recordar. Bueno. Hay que verlo como una partida para los chicos, ¿no? Sí, pasa que al final no están haciendo los chicos porque al final, fíjate, o sea, eso está llevando, no sé si habéis visto que está llevando, porque ahora Kenneth Fahriett ha dejado... Sí. SSK. SSK, que estaba jugando, que estaba haciendo nada SSK, para volver a la Yelly. Michael Beasley, que estaba también retirado, que no lo quería nadie. A la Yelly. ¿Por qué? Porque la Yelly, como sacado sin gente, pues ahora se están mandando a todos ya. Es que no me sorprendería que este, el de Lonte West, la acaben haciendo jugar. Lo saquen de donde estaba por el cielo y la acaben haciendo jugar. Porque claro, es que bueno, es que Beasley no estaba mejor. Beasley estaba por ahí tirado contra ningún equipo en ningún país del mundo. Kenneth Fahriett buscando contratos en Europa, aquí tampoco. Este, lo que digo, o sea, no me sorprendería de que OJ Maio también acabe jugando en la Yelly, de que lo van a fichar OJ Maio. Pero está jugando en... En un X. Claro, ¿se va a volver a contra el Barça? Está jugando. Está el piceo. Bueno. Está promediando tres puntos por partido. Sí, sí, pero bueno. Estaba casi treinta minutos. Y Greg Monroe, ¿no? También creo que lo ha fichado también a la Yelly, ¿no? No, pero... No, Minichota creo que lo ha hecho contrato. Ah, lo ha hecho contrato a la Yelly. Sí, porque Greg Monroe ya empezó en la Yelly, ya empezó en la Yelly que se daña. Ah, vale, vale. Estaba en el Bayern y se fue. Sí. Y ahora lo han fichado y tal, pero este ya se fue. Pero claro, es que estén ahora mismo en Europa así, como pues el NBA, que no tengan un rol como de Zonja, que es un jugador importante en tal, está hoy en mayo, que el Farid ya no está, Dantex, me imagino que acabará cuando salga del Barça, volverá también allí, etcétera, etcétera. O sea, es que se están cargando la Liga y la G-League. Y calentando, y calentando que nos van a llamar, ¿eh? Sí, sí, y oye, yo qué digo, yo me voy a correr ahora por las mañanas otra vez, tal, ahí con el perro, tal, ¿sabes? Oye. Bueno, visteis el tuit, ¿no? Que hizo otro día Alex English. No, no, no lo vi. Puso un tuit en el que dijo, oye, viendo cómo está la cosa, si hace falta, salgo del retiro y vuelvo a jugar. Puso un tuit y claro, y todo el mundo andó en vero, eh, a ver, tal, no sé qué. Hombre, a ver, que tiene 60 años este señor ya. Oye, ¿sabéis cuánto se iban por jugar 10 días? No, di, no, a ver. Eran 53.000 euros, que era el jugador con cero años en la NBA, y ya si tenían más de 10 años se llevaban 152, casi 152.000. Juan Carlos, ¿entrena? Mañana vamos a correr más, ¿eh? ¿Por qué? 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 Mira, mira, me voy, me voy, lo dejo y que me voy a calentar, venga. ¿Ya calentaría? Por el extra. Ahora, 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 llamo a Red Paul, para que sea mi representante allí y ya me lo vaya moviendo el tema. Claro, es que lo piensas y dices, joder, 10 días, pobre chaval, está. Sí, es lo que dice Trunker, por cierto, ahora, Trunker, mira lo que dice Trunker. 10.000 euros, para una que hayan. Que Pauca es un poco con los Lakers, Pauca es un poco con los Lakers, ahí a por tan joven todo el equipo. Sí, no, porque vive allí, ¿no? Vive en Los Ángeles, vive en Los Ángeles. Los Ángeles, sí, 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 está subiendo vídeos jugando con sus hijas y con las hijas de COVID, de COVID. Sí, sí, sí. No, 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 sé que está por ahí, pero vamos, no sé si estaba directamente en Los Ángeles o por allí, vamos. Vamos, que ese no, sé que, igual que Margasor, sí que está más arraigado en España. Sí, eso es un nuevo. Primero, por eso, por ejemplo Margasor es que ten mucho negocio aquí en España, ¿no? Tanto como Pau. Por eso he preguntado. Y Pau está casada con una americana. Está casada con una americana. Exacto, vale. Que dice Pau que tiene casi menos tiempo que cuando era jugador. Joder, sí, sé, bueno que me parece mal. En qué proyecto se habrá metido, pero... No, pero de todas maneras, es que cuando eres jugador, entre el viaje y tal y cual, cuando estás viajando tampoco te distraes con cualquier cosilla, ¿no? Y ahora si eres entre principios un hombre de negocios, pues ya tienes que mirar un poquito más lo que es. Y que tiene una niña de dos años. Bueno, 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 bueno. Todos hemos tenido niñas de dos años. Por eso, y por eso digo que os acordáis lo que era. Y no es lo mismo una niña de dos años que la tengas tú o yo, que la tenga Paguasol, ¿eh? Que ella a lo mejor tiene dos o tres chachas con la niña y la ve en los tiempos buenos, ¿no? Como yo digo, para ver dos minutos la tele que hay jijijaja. Aguantala tú. Claro, aguantala tú cuando se le cae moco y todo eso. Las tres semanas de vacaciones que la tengo ahora aquí. Claro. Igual que yo, pero esto va a quitar las mañanas. A ver, me dijeron, ¿no? El día 10 de empezar con el día 10, ¿eh? Digo, ya mucho, ¿no? Digo, ya mucho, digo, ¿qué pasa? Y con todo lo justo. Pues que lo quieren alargar, ¿eh? Ten cuidado, Carlos. Bueno, yo ya estaré y allí el día 1 empieza el cole y se acaba el día 1 de tal. Ahí ni reyes magos. El día 1, fin de año. El día 2 para el cole, a la nieve. Claro, claro, claro. No, pues eso es verdad. Y lo que te dice Tronque, Juan Carlos, claro, hay que tener cuidado con lo que dice que aún no van a cerrar el canal. Ah, Nani. Vale, vale, vale. Ojo de bueno, bueno. No van a cerrar el canal todavía. Una institutriz, ¿no? Como se decía antiguamente. No, pero si eso, es que yo siempre lo digo, la gente que tiene dinero, no es lo mismo el día a día con un niño que tienes tú o que tengo yo, cualquiera, persona del mundillo, del mundo, o una persona que tiene dinero. Es que no es el mismo el día a día. Es que está claro, Juan Carlos. Es que es así, porque yo, por ejemplo, ahora las tengo aquí todas las mañanas, saltando por el sofá, que si ponme dibujos, que si la tableta, que si no sé qué, ponte a hacer deberes, no quiero, tal, bueno. Estoy así toda la mañana. Y la gente con dinero tiene una institutriz o tiene lo que sea, una tutora, lo que sea, y con el niño estás en la hora feliz, como yo le llamo, ¿no? Sí, a comer con ella, pero que te dan de comer tal, sí, sí. Claro, la hora feliz, esa hora que comes con ella, ay, qué bien, venga, tú ya te vas, te haces tus cosas, pero la niña se queda con otra persona. Sí, sí, no sé, estamos de acuerdo. Así también tengo yo niños, ¿sabes? Te hemos convencido, ¿no, Carlos? No sé yo, mira, si yo de... Ayer me pasó, que hice el programa al mediodía y de repente, escucho papi, papi, abrió la puerta, se metió para adentro, y yo, venga... su madre transcorriendo, perdóname. Claro, por eso te digo. Pero bueno, es lo que hay, es la vida. Es la vida, claro. A ver, venga, vamos a seguir, que nos dispersamos. Actuación de la semana. Ángel y Carlos, habéis puesto los envis contra Certis. Yo, por variar un poco, he puesto la de Kemba contra Wirthas, ¿no? Que fueron 44 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Estuvo mal. Yo estaba con la de Embiid, estaba dudando con Embiid, con la de Curry, que también hizo 40 y tantos, con la de Jalen Brown, pasa que la Seis se la formara, y con el triple doble que hizo el otro día 6, contra Nuggets. Pero es que la de Embiid yo creo que fue muy... muy descalada. Sí, además un partido de... de... derbi, ¿no? Bueno, de rivalidad. Porque ya sabéis que Porto, ni Fiedadelfia, somos muy rivales. Y esos partidos siempre lo dan todo. Sí, y no hay además las estadísticas, que es lo que yo he visto, que es 14 de 27, hasta 40 minutos, 41 puntos, 10 rebotes, pero con un... con un beso, 51% en tiros, pero porque también le restó un poco a los triples, pero que hizo el partido y encima era un partido de eso, que era un partido igualado, que no lo hizo contra... no iba a decir los Thunder, pero no, porque nos pintaron la cara, pero que no lo hizo contra los Pelicans. que hizo realmente contra un equipo duro. Y cuatro tapones y tal, bueno. Sí. Y ayer con Washington también jugó muy bien, por ejemplo, ¿no? Sí, 36, 13. En 31 minutos. En 31 minutos. Pero bueno, el día de Boston, pues eso, hay partidos de rivalidad y joder. Aunque jugamos, aunque le defendía libertad. Fridon. Fridon. Que defender, defender. No, defiende la libertad. No le gusta presionar a nadie. Bueno, no, sí. Ya habéis visto que le pega palos a los que son, en Estados Unidos, le pega palos a los que están en contra del presidente. No, del presidente, no. Que están en contra, no sé si era de Trump o algo así. No sé. Hizo una entrevista justamente en la Fox en la que le pegaba palos a todos los que criticaban el tema de, a los de Black Lives Matter y compañía. Les pegó palos diciendo, no sé de qué se quejan. Tío, joder, si hace un mes tú estabas en tu lumpia dejándote de todo. Vas a hablar. Pero bueno, pasa palabra. Bueno, yo creo que se le ha ido un poco la pieza ya, ¿no? Ya es más circo que otra cosa. Sí. Bueno, a ver, actuación, actuación, ya lo hemos dicho. Pues venga, vamos con el rookie de la semana. Ángel y Carlos habéis puesto a Frank Wagner y yo he puesto a Chris Duarte. Bueno, por cambiar también un poquito, ¿eh? Yo, Chris Duarte ha hecho nuestros tres partidos 17,6 puntos, 42% en tiro de tres. 3,7 rebotes y 2,3 asistencias. Ojo también, que a mí Wagner ha hecho casi 20 puntos de media, pero lo que le he visto a este chico es que tiene muy poquita visión del juego, ¿eh? Entra, claro, tiene mucho balón, chupa, y más ahora que está el otro, el sub, que esté lesionado. y va mucho para adentro, llega y le cierran y coño dobla el balón, joder. es incapaz, no sé yo si va a tener mucho talento este chico. A mí que me ha sorprendido que lo he visto esta noche ha sido el de los Creepers, el Brandon Boston Jr. este chaval es, tiene, tiene bastante buena pinta, ¿eh? Bueno, a mí el que me está sorprendiendo es el de Nets, el Camp Thomas, este, no sé mí. Ah, Camp Thomas, sí. Los cuatro ratitos que le sacan y que lo he visto y tal, muy bien. Bueno, ahora le sacaran más, ¿no? Pues, estaban los protocolos también, así que no juega nada. Por ejemplo, Kuminga, el otro día contra Sanz, jugó bastante, lo hizo bastante bien. Sí, jugó bien. Lo hizo bastante bien, estuvo bastante bien en defensa y en ataque y muy activo en todo momento en los dos lados de la cancha. Kuminga, siempre me ha parecido que el tema del triple le va a costar, pero luego es un atleta, físicamente es un mismo una bestia, Muy jovencito, no había 19 años, ¿Era el más joven de esta promoción? ¿Puede ser? ¿Del de la foto? Los más jóvenes y de ahí, más jóvenes en la zona. Sí, pero vamos, si andaba por ahí también, creo recordar que top 5 seguro. Estaba también el otro de Wario, Mohsen Modi, que creo que estaba también el de Filadelfia y sí, estaba entre los 4 o 5 más jovencitos. Ahora mismo, mirad, aquí tengo la lista de los rookies de la lista de esta que hacen un poquitín cómo van. En principio, Ivan Mobley y Scottie Van son los dos que están ahí de momento por el rookie del año. Kate Cunningham está un pelín por debajo y el cuarto es Franz Wagner, Josh Gidey, el australiano, que a mí cuando lo vio tenía cuando lo jugaba me dio muy buenas sensaciones. Herbert Jones de Pelicans, Salper Nsengun, el pivot de Houston, Kersen Edward de Brooklyn, Chris Duarte, Jalen Green, Jalen Sachs, Highland y Davion Mitchell. Son los que te ponen los 13 primeros que te ponen como a seguir. Pero bueno, yo creo que va a estar entre Mobley, Vance y Cunningham. para mí. seguro, seguro. El australiano, el Gidey este, también le veo muy verdecillo, sobre todo le falta a Free Chico, todavía tiene que desarrollarlo, pero tiene muy buena visión de juego este chico. Creo que este es lo que tenía, mira, el Gidey, es que tiene, mira, es que tiene 19 años, tiene 19 años, 2 metros 3, 93 kilos, pero claro, es que es un niño, es que es un, es un, con 93 kilitos, sí, claro, es un niño. Y 93 kilos, digo que Williamson no es, Zayun no. Zayun le pega una leche. No, pero es un chaval que tiene muy buena Pobre Zayun, pobre Zayun, lo que estará sufriendo ahora es Navidad, el termazapán, el turrón, no sabrá qué comer. A eso digo, porque sufriendo, digo, esto va a llegar. Vosotros, no lo tenéis a broma, pero él está sufriendo. Y la franquicia más. La franquicia más. Y su dietista más. Su dietista yo creo que ya se ha comprado un barco y se ha ido a navegar. Sí, sí, se ha dado ya por perdido, ¿no? Ya le ha dado un número de teléfono falso, ¿no? A la franquicia. Dice, este es mi número, pues si necesito esa ayuda y él ya se ha ido. Y es que yo creo que este año no vuelve, yo creo que Zion, no me sorprendería que llegara con 150 kilos, no sé si se lo he leído, creo que la franquicia decía que quería que volviese esta temporada, no sé. Sí, yo lo he leído también, sí. si volver, si volver, también quiere Lebron que Westbrook empiece a tirar bien. Pero nunca lo ha hecho, o sea, no. Pues eso, a ver, si por pedir, por pedir que no quiere, a ver. mira, tú que estabas ha dicho ahora la lista de jugadores de rookies, no sé si lo sabéis, en basquetreferent existe también una lista de MVPs, no sé si lo sabéis, de los candidatos a MVP de la temporada. El primero está Anteto, segundo carry, tercero Kevin Durant, Nikola Jokic, Rudy Golbert, Chris Paul, James Harden, de Andrea Eaton, de Rousan y Jared Allen, son los 10 jugadores que por probabilidad están en la perna de Rudy Gober, Rudy Gober quinto. sí. Y Jared Allen está el décimo, ¿eh? Y Jared Allen está el octavo. Bueno, es que yo creo que ahora mismo, o sea, ahora mismo los cuatro, porque Anteto se ha enganchado ahí, yo creo que la cosa va a estar entre Carly Durant, creo yo, Carly Durant va a estar ahí y Anteto y Jokic, si alguno de esos dos se resfrían, pueden entrar en la pugna, pero yo creo que el resto ya está, no van a llegar. Porque además son tíos que no se lesionan, o sea... Sí. A no ser que les coja el COVID este y les coja fuerte y estén dos, tres semanas sin jugar. Sí, por eso digo, que se resfrían entre alguno de estos, pero en principio tiene una pinta que Carly es un tío bastante centrado, tiene esa sensación, ¿eh? Jokic lo dice siempre, que él hace vida monacal, o sea, que el tío va del campo a su casa. Jokic, ¿me estás hablando? Sí, sí. Jokic hace de... El mismo que celebró cuando fue a Brookings. Sí, ese, cuando fue a Brookings, no, Miami, Miami. Miami, Miami fue, sí, verdad, perdón. Pero hay porque él estaba en tal, pero el tío, y aparte, hace un reportaje esta semana con su mujer, que es la novia desde hace 20 años, y que se ve que qué es lo que le gusta hacer a su casa con sus caballos y a jugar contra el strike. Ah, bueno. ¿Qué es lo que le gusta? Te haremos caso. Es lo que dicen, ¿eh? Que yo en la fiesta le vi como muy, no sé, como muy habituado a ese ambiente, ¿sabes? Muy suelto, ¿no? Pues yo lo vi muy borracho, pues yo lo vi muy borracho, que es el contrario. Yo lo vi poco acostumbrado porque estaba pimplaísimo, o sea, yo lo vi así. Bueno, a lo mejor se había metido ya un par de botellas de bosca, no lo sé. Bueno, parece un vuelo de pata 5. Parece un vuelo de pata 5. Hombre, joder. Bueno, venga, a ver, que nos dispersamos, seguimos dispersándonos. Venga, el MVP de la semana, unánime, carry. Para todos. O sea que, pues nada. Y el NB nos ha dicho que ni de broma, os pongo que que no tenemos ni idea. Que no nos ha dicho que no tenemos ni idea. El NB nos ha dicho que somos una, que no tenemos ni idea. Shai por el oeste y Kenva por el este. Sí. Lo de Shai, bueno, ¿no? Sí, lo de Shai, merecido, pero lo de Kenva, serio. Yo cuando lo he visto también he dicho, me sorprende. Hombre, ese medio punto lo tiene por los 44 que anotó, como he dicho antes. Porque a ver el partido contra el otro, contra Atlanta, hizo un triple doble, pero que quieres que te diga, el partido fue tirando al partido de Kenva fue tirando a malo. Sí, yo creo que metió ocho puntos en el primer cuarto, creo recordar. Sí, sí, metió ocho puntos y es que hizo un primer cuarto espectacular, pero luego al final me acuerdo que estaban los compañeros en el último cuarto haciendo como en su época con Westbrook, que era cuando había un rebote, todos se apartaban para que lo que era y dices, tío, joder, no me salió Q3. pues si veis los nominadores del este. Sí, esto también por aquí. Joel Envy, Garland, Kevin Love, Tyler Hero, Max Struth, el Juru Seven, estos dos últimos son también de Miami y Zurum Holiday. Hace un poquito excesivo, ¿no? Bueno, Struth no es una mala, yo lo descubrí cuando fueron contratados, pero no es una mala semana, pero claro, Envy, yo creo que Envy ha hecho buenos números, 41, 36, tampoco, joder. Sí, otro día alrededor de 20 hizo o así, bueno. Yo creo que le han dado a Kerma porque como ha sido la vuelta, es un poco para darle los morros a Tibodó, por eso, por darle la boca a Tibodó. Porque los nominars del oeste está, bueno, Curry, Gobert, Donovan Mitchell y Murray. Y bueno, la verdad es que, bueno, Gobert, bueno, es defensivo y tal, pero bueno, está jugando bien. Murray está haciendo una temporada espectacular. Está jugando entre Murray, sí. Mitchell está jugando últimamente muy bien, Curry también una temporada espectacular, y bueno, pero bueno, Sai ha hecho también una semana muy buena, pero de Kenba, joder. ¿Qué más me ha sorprendido? El Kenba, vamos a ver, Kenba Walker. Kenba, la semanita de Kenba. Si os fijáis, Kenba, eso ayer, triple doble de 10 puntos. Bueno, pero luego sí que es verdad que el martes hizo 21-8 contra Detroit, pero claro, es que es contra Detroit. Contra Detroit, los 44 contra Washington y eso, y los 10-12 contra New York. Contra Atlanta. Eso, contra Atlanta, perdona, contra Atlanta. Claro, es que tampoco he hecho un... No, un día que hizo mucho y ya lo demás compensa una cosa con otra. Es que Shay, que sería el otro, pues sí hizo 31-31 contra Pelicans, 29, y encima 29 contra Phoenix, que les dio guerra y si el triple doble que hizo contra Denver, que fue el de ganas del partido. Denver el que lo perdió, pero sí, pero Denver el que hizo más que nadie. Entonces sí, si ahí me parece normal. Que yo estoy seguro que tienen bien mejores números, por ejemplo. Que ha hecho una buena semana. Sí, lo he estado mirando y sí, pero bueno, es lo que digo, yo creo que lo de Kenba ha sido más para darle, como el renacido, para darle el abocativo de no se te ocurra nunca más sentar o apartar del equipo un jugador del caché de Kenba. Yo creo que hay una buena cosa. Siempre hablamos de que esto es más merchandising, mercadotecnia de la NBA. Más que otra cosa. O sea que también Kenba hizo un triple doble en el día de Navidad que se han hecho diez en toda la historia, creo recordar, diez o once. Sí. O sea, todo esto me ha quedado el técnico también. Sí, ha habido un poco todo eso. El renacido por el partidazo que hace, el triple doble, que Tibo Doña lo tienen un poco en la liga por sus salidas de tono con ese tipo de cosas. Y Canteto ha estado fuera media semana, Durán también. Entonces, antes de dárselo a Max Struz, pues, yo creo que es que ha sido eso. Antes de dárselo a Struz o al otro, a Garland, ya por no decir los turcos de Miami, pues oye, saludas a Kenba, toda la NBA contenta, todos los fans contentos y tal. Y además, que es el jugador de los Knicks, que venden mucho. Ya está ahí. Habéis dicho también Kevin Love, que estaba entre los nominados. Sí. Y decía, Kevin Love, a 36 minutos, es el mejor jugador de Caps en ataque, con 23. Lo he estado mirando hoy por casualidad y es el mejor jugador en ataque. Estaba mirando estadísticas de Taco Fall, y me he encontrado con esa. Kevin Love, claro, si Kevin Love esta semana ha jugado solo dos partidos. Hizo 18 contra Boston y hoy en la paliza que le ha pegado a Toronto 22 puntos en 18 minutos. Sí, porque me iba a poner a noche a verlo. Me iba a poner a noche a verlo que lo enganché creo que en el segundo cuarto y lo iba ganando 20. O sea, ya no vamos, ni lo vi. También hay que decir que los Raptors ayer no jugaba nadie. Era Guatanave, la estrella, con 26 puntos. Pero bueno, que Taco ha sido su primera titularidad, creo que ha sido esta semana. Primera vez titular de que se lleva en la NBA. Y 10 rebotes, pilló el amigo. Y 10 rebotes, sí. No digo más. Taco, te queremos. Venga, a ver, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Venga, vamos a ver. Ah, bueno, ahora las noticias, ¿no? Venga, vamos con ellas. Venga, vamos con las noticias, la primera. Ahora Sirve, acaba con el debate. La NBA no se va a detener. El Comunicor asegura que la variante Omicron ya se aumenta en la NBA y deja claro que no ve la lógica en parar. El virus no va a ser erradicado, tenemos que convivir con él. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando los primeros 20 minutos de programa, ¿no? Sí, no hay apenas. Ay, Alan Grinch. Venga, vamos a ver. Este yo creo que sí es interesante. La NBA trabaja ya en un formato, un cambio de formato de competición entre los 30 equipos participantes según desveló la SPIE. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores ya han estado negociando elementos para el nuevo torneo que va a estrenarse en la 22-23 o como muy tarde, la 23-24. Los equipos se distribuyan en varios grupos y sería una especie de fase previa de temporada regular antes de que los equipos con los mejores registros se clasificaran para disputar un torneo de eliminación simple de 8 equipos que culminaría antes de Navidad. La propuesta también al cortar la temporada desea 82 a 78 partidos. Los jugadores obtendrán como premio un millón de dólares por ganar este dicho torneo. ¿Qué pensáis? Un estilo copa, ¿no? Más o menos. Había escuchado algo desde hace tiempo. He estado... Me ha pillado o ahora me ha pillado así de tal cuando lo he visto esta tarde. Pero, hombre, podría estar chulo. Podría estar chulo decir, oye, pues mira... Y también es una forma de no tener que esperar hasta el final porque muchas veces ¿qué pasa? Pues que jugadores como Trey Young o tal dicen, bueno, la temporada regular no aburre y tal y no se ponen las pilas hasta el mes de abril como quien dice. A lo mejor en el mes de abril ya no vale que se pongan las pilas. Por eso. Eso es que justamente lo que va a dar es que ya desde el primer día igual tienen la primera semana de aclimatación pero que ya a partir de la segunda semana ya tienen que ir a todas porque imagino que al igual que se les paga un millón de dólares a jugador del equipo ganador. O sea, a cada jugador. A cada jugador, sí. Hostia, pues entonces van a ir a morder. Alguno muerde. Hombre, a estos rookies de equipos jovencitos a los jugadores que están con mínimo de veterano hostia, que te pegaron un millón de dólares por tal. Joder. Claro, y es que a la final lo que quieren hacer el torneo este de copa de ocho equipos pero para llegar a esos ocho equipos en la pretemporada los partidos que nunca vemos nadie pues van a ser para clasificarse para esos ocho. Con lo cual también estás ganando que la pretemporada pues sea un poquito más llamativa. Eso no quiere decir que Lebron o por ejemplo Enví este año que de cuatro partidos jugó uno. pero bueno pero por lo menos van a ser un poco más competidos la pretemporada y luego una final a ocho que es espectacular también, ¿no? Lo puede hacer en torno a Navidad. Sí, una burbuja, una mini burbuja se ha dado una mini burbuja de decirle, pues lo metemos a todos ahí en Las Vegas una semana y a Machecal cómo se hace aquí la copa. Igual, mola. Sí, incluso los primeros los cuatro partidos pueden ser el día de Navidad. El problema de aquí creo que se han quejado algunas franquicias de que pierden dos partidos en casa. Hay franquicias como por ejemplo Golden State, Lakers que ganan cuatro millones por cada partido que juegan en casa. Y ahora están, yo creo que estarán un poquito también negociando a las franquicias que el dinero les llegaría en este caso. Sí, ahora quedan los flecos lógicamente, pero bueno, pero yo creo que a todos les interesa eso. No, yo supongo que será más dinero para todos. Que son cuatro partidos que es que tampoco dicen que van a reducir cuatro, que a lo mejor no hace falta ni que los reduzcan a la hora de una competición. Hombre, yo lo veo más complicado porque si luego tienes que meter en las fases al final, entre medio, tal, no suelo estar, yo creo que sí, yo creo que hace falta bajar un poco. Carlos, al final, tú quitas la pretemporada, estás haciendo la clasificación para los ocho. ¿Vale? Y luego los ocho, ¿son tres días? Es un fin de semana. Claro, son tres días. Tú lo que puedes seguir haciendo incluso, claro, tú sigues jugando, sigues un fin de semana, empieza el jueves hasta domingo y los equipos que no están clasificados juegan hasta el miércoles. O sea, que es que yo reducir el calendario por un fin de semana. Que no es necesario, efectivamente, que es que al final alarga la competición tres o cuatro días más y ya está, no tienes que quitar nada si no quieres, vamos. Todo es el tema del cuarto, yo creo que si al final le dicen, pues ellos pagamos un poco más, luego así se acabará. Yo creo que va a ser todo el tema monetario. Claro, si ya se reparte esto como todo lo que está hablando Carlos, si tú llegas a un acuerdo con los equipos, es decir, además a la franquicia se le paga X millones por clasificarse, por perder esos dos partidos en casa, pues también la franquicia intentará que el equipo llegue a esa fase final. Sí, por eso. Además siempre se ha dicho que el problema que tiene la NBA entre comillas comparado con la NCAA es que no sea partido único la final. Porque está la locura de marzo, ¿no? Que juegan los 64 mejores a partido único, Todos los partidos. Y eso es lo que gusta mucho a los americanos. Es que, es que incluso el superamericano, la Super Bowl, es un partido. Es un partido, es un partido. Y todas las eliminatorias, además. Todas las eliminatorias de ese partido en la NFL. Sí, exacto. O sea, la verdad es que... No, sigue tú, perdona. No, que es que me refiero, que es lo que también nos quedamos aquí a veces. No sé, ahora este año igual, pues justamente, una final del este o este. Bueno, claro, es que los dos equipos muy grandes, pero, hostia, el cual fue el año pasado o tal, que te llegue un equipo menos importante como cuando llegó Miami en la final. Claro, sabes que a un partido se puede cepillar a aquellos Lakers. Pero claro, es que siete partidos entiendes que llegar y que cualquier equipo menor que se pueda meter en la final a siete partidos no lo consigue ni de broma. O sea, porque a estos Warriors, por ejemplo, o a estos Sands o incluso a los Nets con todos, a un partido les puedes dar un susto. estamos de acuerdo que a siete partidos ganarle a unos Warriors con todo su equipo, a unos Sands con todo su equipo, unos Nets con Kyrie de vuelta, con Harden, con demás, es prácticamente una utopía. Ganarle siete partidos, ganarle cuatro partidos a esta gente es casi imposible. Entonces, a un partido, hostia, un partido, hasta los Thunder te pueden ganar un partido así como quien dice. Sí, yo creo que puede estar chulo. Hombre, además ellos siempre han tenido la competición de los playoffs siete partidos. Bueno, antes hace años eran cinco, eran menos, tal, bueno. Pero han metido el play-in que están viendo eliminatorias a un partido que son súper interesantes y con sorpresas. Y ven en Europa la Final Four, las copas de los países, no sé qué, a un partido y son súper atractivas para espectadores. Porque en un fin de semana o de viernes a domingo has jugado todo. O de jueves a domingo. Y entonces lo que quieren es meter algo más. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy acertado como fue el play-in. Sí, todo lo que sea sumar es bueno. En este caso y... Y si reduce la temporada regular que es muy larga, pues tampoco pasa nada. Sí, hombre, más larga de la de abisbol, Que son 160 partidos, O algo así. No sé, yo no lo soporto. Lo intento, lo he intentado, pero no puedo. Yo, mira, yo hace poco estuve mirando los, creo que fue este verano, los partidos de béisbol y, por ejemplo, en Nueva York, no sé qué equipo tiene Nueva York de béisbol, pero que jugaba cinco días de la semana, de una semana cinco días en casa. Y dices, madre mía, o sea, yo creo que son 160 partidos o algo así. Es una locura, una locura. Por eso te digo que... Los Yankees. Sí, los Yankees, sí, es verdad. Pero bueno, que igual que en Fuerza Americano juegan, que juegan 15 partidos, ¿no? El topo regular. Sí, es uno por semana. Sí, es uno por semana, sí, sí, sé que juegan los fines de semana, después está el, creo que los lunes, creo que también juegan otro. Lunes, jueves, lunes, jueves, viernes y domingo. Domingo a la una del medio de allí, son las siete, juegan la mayoría. El lunes, jueves. Por eso que juegan 15 partidos. Pero vamos, que ya tengo que la NBA, comparado con la MLPL, juegan bastante menos partidos. Oye, el hockey también juegan un chorro, el hockey también juegan, no sé cuántos, pero juegan un montón de partidos también. Y los playoffs es lo mismo, es el mejor de siete. Bueno, a ver, seguimos con las noticias, ¿alguna cosita más tienes que hablar? No, está bien, parece bien. Venga, vamos a Big Staff, entrenador de los Cups, renueva hasta 2027. Bueno, está haciendo una buena labor, ¿no? Sí, les ha ido un poco a la mano, ¿no? Tantos años, pero... Sí, creo que también ha salido hoy que querían renovar a Ricky, ¿no? Sí, dos o tres temporadas. Dos o tres temporadas, sí. Al principio pensaba que Ricky iba a ser una temporada y fuera, pero que al final se están pensando si renovarle. Que hay mucho talento ahí. Aunque no va a presionar demasiado. Si os dais cuenta, mira, estuvo Ricky en Phoenix y ha ido hacia arriba. Estuvo Ricky en Jazz y ha ido hacia arriba. Ahora toca a los Cups. Bueno, es que el que formó, se dice siempre que el que formó a Donovan Mitchell fue Ricky. Sí. Eso es, y además, fue en un partido que jugaron hace poco, Cups y... y ya se le ve hablando muy... muy amigablemente después del partido, creo que fue. Sí, se ha movido. Hay fotos de los dos y creo que también estaba Gobert, creo que era el otro que también estaba en la foto. Y estaban los tres hablando. Así que, bueno, venga, última noticia. Sí, última noticia. Karina Dutjabar, la pieza Lebron, por el meme del COVID, diciendo que esas cosas manchan su legado. Esto lo has puesto tú, Carlos, creo. Sí, ha hecho un artículo hoy Karina Dutjabar, visteis lo que puso otro día Lebron en Twitter, que puso a tres Spiderman, se puso el famoso meme de tres Spiderman mirándose, y ponía, uno ponía COVID, en el otro ponía resfriado, y en el otro ponía gripe. O sea, y ponía caro, y no puso nada más, pero ya daba a entender de que era lo mismo, y puso, creo que el comentario, puso algo en plan de, esto es lo que nos venden. Claro, y Karim ha dicho eso, que las tonterías que hace el Lebron, dice, se piensa, se piensa que es el único que ha ayudado a la población negra, cuando no es así, se lo sugen en el artículo, lo tenía por aquí. Bueno, pero es que Lebron sabe, mientras lo buscas, Lebron sabe que los antivacunas también compran zapatillas. Sí. Eso lo decía, ¿no? Lo decía Jordan en su momento, ¿no? Sí, espero que estoy buscando, es que he puesto aquí, frente, Karim, Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar, Lebron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, ha dicho aquel de los World Snow Wildlands, perdón, ¿eh? Aquí. Tranquilo, tranquilo. Aquí, sí, 12-21 en el tal, correcto. Dice el exjugador, de la nocesión, 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 fomenta el escepticismo, sobre las vacunas, o sea, dice que es tan molesto, ¿eh? Se puso, ayude, puso, help me friends, se puso así, Lebron, diciendo, ayude, ayudarme para diferenciar las tres. Y pone, dice, la implicación del meme es que Lebron no entiende la diferencia entre estas enfermedades, incluso después de toda la información presentada a la prensa. Bueno, y dice, me lo pidió, permíteme ayudarle, explicando la diferencia y cómo el conocimiento de esa diferencia puede salvar vidas, especialmente en la comunidad negra. Dice, como se puede ver algunos de los comentarios que abradieron en la publicación de Lebron, brindó apoyo a los no vacunados, agravando la situación de todos al posponer nuestra recuperación económica y salud. El CDC informa a aquellos que están vacunados en nueve veces las probabilidades de ser ingresados en el hospital, como va, y pone tal, dice, alienta al escepticismo y tanto que dice que ayuda a la población negra con lo que él dice, lo que está haciendo es ayudando a que muera gente negra, nuestra gente negra. Dice, si bien Lebron es una buena necesaria y dinámica que critica la brutalidad policial contra la comunidad negra, debe ser un defensor necesario y dinámico de las vacunas. Que puede salvar miles de vidas de edad en la actualidad. Escribió, escribió Karim por carta a Lebron. El racismo es tan real e igualmente mortal en ambos casos. Y Lebron contestó que la Facuente es una elección personal. Por eso. Eso es un artículo de ayer. Por eso. Lo he visto y digo, como está ese pique ahí de las dos, claro, el hecho de que comieron a ser muerto, lo habéis visto muchas veces, que hay ese pique de quién es más importante en la historia. Si Karim, Magic o Lebron. Y Karim y Magic no se llevan bien con Lebron. No sé si... Yo desconozco si sean bien o mal. Es que no me hablo con ninguno de los tres. No me llevo bien con ninguno de los tres. Con tal que Lebron una frase que pidió cuando fichó por Lakers fue que Marínez a la franquicia. Eso ya te da a entender de que muy bien no se llevan. Y puso a Pelinka. Y esto... Y Karim ha dicho muchas veces comentarios como que la franquicia de Lakers no empieza con Lebron. Y dijo, no empiezan ni siquiera conmigo. Refiriéndose a Jerry Vuestra Compañía. O sea, ha dado más de una perlita diciendo, oye, que Lebron lleva aquí tres años, que tampoco se piensa aquí, que se vienda viva del equipo. Por eso. Pero bueno. Mira, mientras tú estabas buscando lo de Karim, he buscado el número de partidos que tiene una temporada regular de béisbol. Son 162 partidos. Y la temporada regular va desde abril hasta septiembre. O sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es seis partidos y voy a seis meses o con 162 partidos. Mira, me hace una pregunta, Frank. Pues Frank, yo te lo digo claramente. Si no se desfría Karim, aunque bueno, ya están cayendo hoy, yo veo que lo veo imposible. O sea, yo ya lo comenté ayer y estoy tal, o sea, un milagro. O sea, y más como está jugando. O sea, yo lo que espero que sea derrota y no masacre. Así veo yo lo de esta noche y lo de mañana y el jueves contra Warriors. Pero bueno, Draymond ha caído hoy, Wiggins también ha caído, a ver si Carly también se resfría. El pool, el pool, entiendo que el pool tampoco jugará. El pool tampoco juega, mira, están en protocolo COVID han entrado hoy varios. Y el cuñado tampoco. Y el cuñado tampoco, claro. El pool no, porque no juego contra Sands. Ahora mismo están. En protocolo están. Dice Frank que pool regresa. Sí, mira, está. Draymond Green ha entrado hoy. Y Guadalas day to day. Moses Moody tampoco jugaría. Damian Lee tampoco jugaría. Wiggins, igual, Wiggins puede llegar al del 30. Craig Thompson, al final, no llega. Se espera a mediados de enero. Jordan Poole sí que llega y James Boeser. Pero bueno, no está Draymond Green, pero claro, es que... Va a haber masacre, pero a favor de Denver. Carlos. Cuenta que estamos sin Gordon, que está con la corva. Estamos sin Gordon. Jokic está llevo una semanita que pa' qué. Una semanita tirando a mala. Pero cuéntanos los que más nos interen al campazo. Vol, Vol. O sea, Vol, Vol, Vol ya es un jugador jugador. Vol, Vol está todavía en protocolo COVID. Por eso vais a ganar. Y esto, Campazo, o sea, hoy el partido me lo he visto en diferido y no habrá dónde ir a tirar mensajes. Tiene que poner de titular a Campazo porque con él el equipo juega mejor. Y digo, hostia, te habré hecho un partidazo. Y cuando me veo el partido, digo, hostia, cuando ha jugado Campazo le ha remontado 17 puntos Clippers a los Nuggets. Y digo, y cuando ha salido Campazo y han sacado a Monte Morris, 10 puntos seguidos de Morris, remonta Denver, gana Denver. Claro, digo, coño, digo yo, que yo veo un partido diferente. O sea, que yo veo algo diferente o tal. Y digo, ostras, que es el jugador con peor más o menos del equipo. Vuelva a serlo. Porque ahora está haciendo unos muy buenos partidos Austin Rivers. Joder, que el otro día cuando hicimos el partido contra el que perdió contra Charlotte, lo comentaba Dan, entre Jokic, Campazo y Bons Highland tiraron 68 tiros. Metieron 15 de 68. Campazo uno de 12, Bons Highland uno de 10 y Jokic le hizo un creo que fue un 13 de 34 o algo así. Pero claro, Campazo uno de 12. Claro, ¿y cómo tú le dices? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no, no puede ser. Hay un par de los que ha hecho bien, pero que me digan, no, que tiene que poner detalle. Oye, que no es tiempo de tanquear. No vamos a hacer tanque, no me jodas. Y a mal que no vuelve ni de enero ni de febrero, ¿eh? Han dicho hoy que que no, que se calme, que no va a volver. ¿No vuelve esta temporada entonces? No, no, sí, volverá a marzo, abril, marzo, abril. Sí, porque como decían que pararon el estar, ¿no? A lo mejor estaba ya para esa semana, esa semana. Pero es una lesión jodida. Yo os dije que es una lesión muy complicada y a mal está que quiere volver, quiere volver, pero ese tipo de lesión no duele. Cuando llevas ya cuatro meses ya pareces que estás bien y es cuando vuelves. Si pegas el primer salto que salta otra vez el ligamento. No, pero es que a lo mejor estar un mes más de recuperación puede ser la clave, ¿no? Solo un mes, ¿eh? Es que es eso. Pues han dicho de que hasta, de que, se ha dicho hoy que enero y febrero que nadie los puede ver jugar porque no va a jugar. Por mucho que lo vean entrenar ya, los calentamientos, machacando y todo, que no, no. Que hasta enero o febrero seguro que no, que hasta marzo ya veremos. y que ya veremos. Pues nada, si no tienes nada más de noticias, pues ya hemos estado con las noticias. No tengo nada más, yo. Dice Franz, yo no sé cómo estará Warriors con la vuelta de Klay y Wiseman. ¿Cómo estará? Pues mejor. Pues mejor. Pues mejor. A ver, no puede ir. Son dos jugadores, ¿no? Que en principio tienen que aportar bastante. Y encima Klay ha dicho de que él no va a ser titular. Klay ha dicho de que él acepta que va a tener que jugar poco a poco. Lo viste en el partido contra los Sanz, que estaba como medio ido en el banquillo. Estaba medio dormido ahí. No sé si hemos tenido Raid, porque hemos subido de golpe, no sé si hemos tenido Raid. No ha salido nada. No, no, yo no veo aquí nada, ¿no? No, no viene nada aquí. Perdón, perdón. No, 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 te estás igual. Siento decírtelo, ¿eh? Bueno, no, no. Entonces, damos la bienvenida a todos los que han entrado de golpe. Tenemos 8 aquí, éramos 4 y de repente ha subido 8. Así que bien. Hombre, has empezado a hablar de nuggles y se ha venido la gente arriba. Y ahora vamos a hacer poco ranking dentro de un ratito y la gente viene a votar. Joder, has empezado, has empezado hablando del campazo y ya sabes que aquí viene la gente corriendo, vamos. Yo sé que no puedo viajar nunca a Argentina porque me van a pegar tiros por la calle. Bueno, mientras no lleves una camiseta que pongas soy canadá en chacho, pues puedes ir. Por aquí por Madrid sí, que por aquí por Madrid no creo que haya tanto tanto fervor por el campazo. Porque se lo considera que somos jugadores pero no llega a eso el límite, vamos. Y con todo el pide con Ricky, con todo el pide con Ricky ahí ya se acabó la campazo, alegría, ahí ha perdido puntos. No, pero eso es muy argentino, ¿no? Siempre va a estar buscando la bronca e intentar desentrar de cualquier manera el rival. Este va a estar a punto de intentar romperte la rodilla, no sé yo, un poco. ya sabes cómo son los argentinos, ¿no? Son muy cancheros como dicen ellos. Sí, sí. Bueno, venga, Ángel, tu turno. Tu turno, venga. Conoce A. Bueno, por si hay alguien nuevo, yo leo un texto y hay que adivinar de qué jugador estamos hablando. Pues venga, empezamos. Con mi altura era difícil no intentar jugar al baloncesto. Es lo que tiene medir más de siete pies. Vol, me has quitado la boca. Y más en mi época. Manute. Ay, sabía que eras ahí por ahí. No. Pasé cuatro exitosos años en la Universidad de Virginia. En mi última temporada hice 19,1 puntos por partido y 11,7 rebotes por partido. Por cierto, Virginia era la universidad del estado donde nací. Ya lo de Manute Ball, ¿no? Tronker dice Samson. Sí. Vale, ya. Qué máquina. Qué máquina. Tronker, muy bien. Muy bueno. Un aplauso, patrón que es. Joder. Real Samson. Bueno, voy a leerlo. Sí, venga, sí, venga. Fui elegido en una de las primeras posiciones del draft, muy arriba. Tuve una buena y corta carrera en la NBA. En mi primera temporada 21 puntos, 11,1 rebotes y 2,4 tapones por partido. No está mal para un novato. Fue en el Warrier, King, Rocket y en Washington. Las lesiones me impidieron poder estar muchos más años. No obstante, puedo decir que estoy en el salón de la fama y es que mis primeros años en la liga fueron impactantes. Formé una pareja interior impresionante y muy querida por los aficionados que nos bautizaron como las torres gemelas. Y ¿qué tengo aquí apuntado más? Bueno, si alguien ha visto a Ralph Samson, jugó por ahí por los 80, ¿no? 80 y tantos, 90, por ahí. Empezó en los 80 porque de aquellos famosos nuggets de Alex y compañía, los he hecho dos años seguidos, los Kino Rockets de Ralph Samson estaba en Ralph Samson o el Ashubon que era la otra torre gemela. Había más jodores, creo que Tom, no sé si fue Tom Chambers pero antes tengo aquí el, aparte tengo aquí el. Y no lo has dicho pero jugó en España. Jugó en Málaga, sí, correcto. Jugó en Málaga, jugó no sé si fueron, bueno, creo que fueron ocho partidos, diez partidos, creo que recordar. Un poquito tiempo porque es que ya llegó con juego. Llegó muy mal, muy mal y el mismo dijo que se retiraba ya de fin. Tenía las rodillas machacadas y, bueno, mediados 24. Realmente no era pivot, era un jugador muy rápido, muy delgado, muy coordinado. Bueno, estaba muy avanzado su tiempo, ¿no? Sí, era una especie de porcinkis de la época, ¿no? y, bueno, pues se hizo famoso con aquí un jugón que era el cinco, el pivot y él era el cuatro. Y es muy famoso una canasta que mete contra los Lakers, ¿no? Me parece que queda una décima que sacan de banda, la toca y se medio gira en el aire y eliminan en final de conferencia a los Ángeles Lakers. A ver si encuentro cuántos partidos juega en la CB. Mira, por ejemplo, a veces la lluvia en segundo año, vamos con el primer año que estaba Samson, con la lluvia. Mira, perdona, esto, Carlos, ocho partidos jugó en el Málaga. Una media de 28 minutos, 7 puntos, 29% en tiro de dos, seis rebotes, 1,4 asistencias y un tapón hizo en esos ocho partidos. Mira, aquí tengo el año, el primer año de Samson, el primer año de Olajuwon que queda Houston llega a o no, caen en primera ronda eran Olajuwon, Samson y Ilu quedan y yo Lucas caen en primera ronda, pero es que el año siguiente caen en la final, que nos eliminan a nosotros, en la final de la NBA contra los Celtics, lo mismo, Olajuwon, Samson, Wiggins, Craig Kelo y John Lucas, o sea, ahí quedaron final de NBA y al año siguiente, que Samson ya estaba tocado, pero lo mismo, Olajuwon, tal, que caen en final de conferencia, o sea, también, porque en la final no se habían cepillado a nosotros y el año siguiente caen en primera ronda, pero ya se cargan a Samson a mitad de temporada. Sí, juegan la final de la NBA 85-86. Que jugaba un tal Wolby Free, no sé si os suena, Wolby Free, que era Joy Bernard Free, que por lo que veo es un jugadorazo, porque media de carrera 20 puntos por partido. Sí, sí, los Celtics dicen, ¿no? No, no, los Rockets, los Rockets. Sí, Wolby Free, Buck Johnson, Jai Kimola-Jubon, Robert Ray, Ralph Samson, Richard Anderson. Pasa que aquellos años, che, yo me estoy viendo, hay cada plantillazo. Dice Tronquez que fueron las primeras finales que vi en directo la del 86. O sea, ese es de nuestra generación, ¿eh? Sí, porque yo no sé si yo tenía tres años. no creo que yo en esa época lo hice después. Aquí ya estamos ya los maduritos resultones. Me he molado a Ralph Samson, ¿no? Era pequeño y tal, y, joder, es que era tan alto, tan espigado y cómo corría, cómo saltaba, cómo todo. Era la hostia. Sí, lo que tú dices, es que juega de 4, con 2, 24 y Jaquín de 5. Y uno de los primeros en tener zapatillas propias, que Pumal hizo las zapatillas propias de los primeros que lo hacían antes de Jordan y compañía. También hay que decirlo eso. Bueno, yo entiendo que Tronquez será del 71, o sea, que es incluso mayor que yo. 71, madre mía. O sea, que ha visto más baloncesto que yo, eso seguro, vamos. Bueno, seguimos con el predictor este. Venga, sigue con el predictor, venga, estamos en embarazo. Mira, dice Silvio Brazers, que bienvenido, no sé si había alguna vez puesto algo en el chat, que Worldby Free debe ser familia de Ernest Freedom. Y del otro, y del que jugó los Lakers, el que se pegó en... Meta World Free. Meta World Free también. Renartes, para los amigos, ¿no? Renartes para los amigos, sí. Sí, sí, pero lo ves hablando en el documental de Netflix, este de la... Sí, la batalla de Camparga de Detroit, y dice cosas muy cuerdas el hombre, pero después dices, es que en esa época estaba grillado. No sé si es que ahora ha madurado, ha madurado el tardía. Bueno, no, también ves el vídeo y, ostras, yo tanto él como Stephen Jackson, sí, sí. Los dos siguen estando, o sea, dicen cosas cuerdas, pero también a veces cuando hablan patinan, también tus jugos. Pero yo a Stephen Jackson lo vi mucho peor que a Ron Artes. Ah, no, es que Stephen Jackson patina completamente, o sea, yo creo que se ha metido de más en la marihuana y que el cerebro le patina. Sí, sí, por eso yo le vi mucho peor a Stephen Jackson que a Ron Artes. Ron Artes dentro de KB decía cosas coherentes dentro de su locura, ¿no? por así decirlo. Pobre Germain. Yo cada vez que me di a, que le ponían en el vídeo, que ves a Germain, lo ves así, y dices, pobre chaval, lo que tuvo que aguantar con estos dos zumbados. Además, que sea temprano lo dijo Jemíl O'Neill, que eran candidatos al título. Sí, el Ron Artes era el que subió a la grada a dar hostias a la gente, ¿no? Sí, sí, era este, ¿no? Sí, porque le cayó las palomitas, ¿no? Le cayó la Coca-Cola. Es que ya no me acuerdo exactamente. Un refresco que no queremos decir marca, pero era de cola y es de cola. Pero sí, le tiraron un refresco desde la, desde la, desde la grada y el tío se levantó y fue por todas, vamos. Sí, que estaba tumbado, es que dice, yo estaba tumbado ahí relajándome, como me había hecho mi psicólogo, yo estaba tumbado, relajado, contando hasta 10 y intentando relajarme y de repente me cae la rusa de vida y ahí se me gira y me voy a por él. Sí, es que sí. No, pero si no lo has visto, Ángel, es muy recomendable el este, el documental, sí. Que por cierto, ahora que decís el tema este, vi otro día con lo de Lakers en el partido de Navidad, vi un rato estaban haciendo la entrega de, bueno, como hizo el cambio de nombre del Staples al Crypto.com y ponían diferentes jugadores con anillo y cuando que salía Ron Artés representando a una generación, salía Brian Russell, Robert Orry, pero salió Gary Payton, Gary Payton llegó a ganar anillo con los Lakers, no fue aquellos famosos Lakers que montó con Barón y tal y lo perdió. Yo creo que Gary Payton lo ganó con los hits. Es que salía el otro día en lo de los Lakers, salía, que además fue el primero a salir, que salió con un trofeo de campeón de la NBA y fue el primero en salir y digo, yo recuerdo que fue aquel equipo que jugaban Kobe, Kobe, Malón, Kobe, Malón, Shaq y Payton. Claro, que eran los cuatro y yo recuerdo que ese año no ganaron el anillo y que Payton se fue, Payton estuvo un año los Lakers. Campeón de la NBA en 2006. Pero no fue con los Lakers, ¿no? No, 2006 creo que fue el de Wade y Shaquille. Claro, es que lo vi como salía y además fue el primero en salir de todo, salieron Robert Orry, Brian Russell, este, Ronald Test, que sí que había ganado el anillo y salió Payton y digo, Payton me patinaba, digo, ahora mismo yo estoy tal, pero Payton creo que no lo había ganado. No, no lo ganó, vamos. No, porque ya tengo que lo ganó con Miami en 2006. Vale, vale, pues nada, lo invitarían por algo, no sé. Sí, por un aporte a Seattle, no para una franquicia. Sí, sí. Bueno, venga esto, Ángel, le das a la a la Daily Predator. Venga, antes de embarazo este. Bueno, como vamos un poquito más de tiempo y tenemos que votar todavía, voy a decir los cinco primeros, si os parece. Sí, de la semana, ha ganado la semana pasada, el jugador 6, 8, 9, 7, 1, a ver si nos ponemos un nick chulo, con 35 puntos, Robert 66, con 33, y luego Monty 82, Big Ben y Joe, Darkidas, con 32. luego en el mes, el del proyecto es una lotería ahora mismo. Sí, totalmente. En la clasificación del mes va primero a Yard, con 129, 128, Darkidas y Robert 66, 4, Hanna 17, con 125, y Monty, quinto, Monty 82, con 120. Así que el mes está bastante apretadete. y la clasificación del Daily Predictor de Tiempo de Básquet. Buenas noches, Tronker, descanses. Va primero Robert 66, con 366 puntos, David Seducciones, con 361, Monty 82, con 341, cuarto, Darkidas, con 339, y quinto, Mingayón, con 331. Sí, bueno, pero vamos ahí también, porque Aníbal va sexto, con 328, y Canian Chacho, octavo, con 399. O sea, que estamos los cuatro manteniendo niveles. No, vamos, chau. Estamos para jugar el torneo de la NBA, el nuevo. Sí, sí. Estamos ahí. Pero bueno, a mí, que se me llama Malón para hacer lo que hace Cornelio Bolbol, que me llame. Yo por 53.000 euros y si son los 51 tampoco me voy a quejar. Sí, bueno, 50.000 euros por 10 días, ¿no? Está bien. 5.000 euros al día, ¿eh? 5.000 euros al día. Esto que sale cuando cuando firma un jugador un contrato que dice gana tanto al segundo, tanto al minuto, pues eso es estas números también. No, a mí que ese dinero me arregla el año, ¿eh? Funciona. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos con el Power Ranking del Este. Del Este, Pongo en pantalla el que hicimos hace un mes. Eso es. Que era este. Pues nada, vamos votando. Al chat, los que hicieron el chat, pendientes, ¿vale? y nos venís diciendo también. Vais votando y vamos tomando los votos. Y empezamos por el equipo que queréis que va a quedar en el puesto 15 del Este. Tengo muchas dudas, ¿eh? Yo por eso también estoy resoplando porque es que puede pasar cualquier cosa. A ver. Yo digo los Pistons. Venga, más uno más tan a los Pistons. Venga, me uno a los Pistons. Yo voy a decir los Magic. Porque va la contraria. Sí. A ver si alguien de chat se anima. En el chat, ¿qué decís? El peor equipo del Este. La verdad es que están súper descolgados los dos, ¿eh? En el Este están más apretados abajo. Magic lleva 7'27 y Pistons 5'27 y el 13 Spaces con 14. O sea, le sacan a Magic 7'27 Bueno, pues nada. Los Pistons, ¿no? Los Pistons. Y ya pongo Magic 14, ¿no? Directamente. Sí, 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 sí. Vale, pues ahora el 13 que ya hay un poquito más de chicha. A ver, he dicho Pistons Silvio. Silvio. Bueno, Silvio, 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 Silvio. Silvio, estamos ya por el 13 y ya han salido Pistons y Magic. Pues yo me lanzo y voy a hacer los Knicks. Uf, ¿por qué está tan apretado el Este? Yo... Yo Toronto, venga. Yo Pacer, para que decida... Para que da Silvio. Pues Silvio, entre Knicks, Pistons y Raptors, Pistons, perdón, entre Knicks, Pacers y Raptors, ¿a quién ves el 13, el 13, el 13, el 13. ¿No se anima a Silvo? Bueno, si no, ¿quién más está por aquí? A ver si veo yo por aquí. Es que algunos, yo creo que nos tienen que tener de fondo, porque yo veo aquí a Julio Stockton también por aquí. Sí. Sí, veas, a veces que estás haciendo otras cosas también. Bueno, yo voy a decir, la verdad, yo aquí votaría, o yo a los niños no lo que están abajo. Me ha dicho Raptors, Silvo. Raptors. O Raptors. O Raptors, muy bien, Silvo. Para el 12. Para el 12. Venga, Indiana. Es que yo sigo con Knicks, no estoy viendo a este equipo, estoy viendo muy mal ambiente ahí dentro. Y hace un mes poníamos a Cavalier, ¿eh? Sí, sí. Yo sigo viendo los Knicks porque ahí veo, veo que ese vestuario es un polvorín. Bueno. A ver si se anima. Pues venga, Pacer. O venga, pues el... 12 Pacer. 12 Pacer, vamos con el 11. El 11. Pues los dos, yo sigo igual. Los Knicks. Claro. Les has cogido manía, ¿eh? No, porque es que los 10 los tengo muy claro. O sea, yo, por ejemplo, no veo, es que no veo a Boston, a Charlotte cayendo por el 10, ya no te digo Washington o Cleveland. Mira, Silvo dice Pacers. Pacers ya han salido. Para el 12. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que está apretado, apretado este año el este. ¿Eh? Yo voy a decir Hornets. Para el 11. Yo Knicks, no sé si lo he dicho. No. Dos Knicks y Hornets. Dos Knicks y Hornets. Y Knicks también. Knicks también, Silvo. Pues... 10. Washington. 10, 10, 10. Está complicado, está muy complicado. El décimo, el décimo. Estoy entre Charlotte. Yo Hornets, venga Charlotte. sí, venga Charlotte. Aunque me gusta mucho verlos jugar, sobre todo en casa. Fuera baja un poco, pero... Es un equipo muy divertido de ver, ¿no? Sí, sí. Defiende poco, ataca mucho. Y son partidos que se van a 110, 115 puntos, cada uno fácil. Pues venga, Charlotte, ¿no? Sí. Sí, sí. Dice Silvo Celtis. Pues, Charlotte. Charlotte, porque hay más votos de Charlotte. Si he dicho Washington, no lo ha dicho Celtis, pues... Novenos. Yo sigo en Wizards, yo creo que ya están cayendo, o sea, y van a caer. Wizards, yo también. Wizards, venga, tres Wizards, y por mucho y Silvo... Pues Wizards. Pues Wizards. Entonces, joder, es que fíjate lo que nos está cambiando la clasificación, eh. Mira, dice Silvo, noveno Hawks. Vamos por el octavo. Yo aquí, Cleveland. Yo aquí voy a poner a Atlanta. Yo voy a poner a Cleveland también. Mis caps, ya que sois. Voy a ponerlo, pero va a quedar por de mérito de los... Ahí por mérito de los otros, que van a ir subiendo. Wizards, dice Silvo, pero Wizards ya salió, ¿no? Sí, Wizards no puede ser. Puede decir Atlanta. Claro. Silvo, cuando ya repite uno, ya está descartado para el siguiente. Tenemos que seguir con otros que están en juego, los otros ocho equipos que están en juego. ¿Qué nos queda ahora? Dejemos un tal de quién nos queda. Se nos quedaron... Repasamos... Bueno, quedarían Nets, Packs, Miami, Chicago, Philadelphia, Atlanta, Austin, y Cleveland. Y Cleveland. De esos ocho hay que decidir uno, Silvo. Llevamos dos votos Cleveland. Carlos había votado a... Yo Cleveland, yo Cleveland. Ah, yo voto a Hawks. A Hawks. Pues octavo... Octavo Wizard no podría ser... Bueno, pues ya está. Pues Cleveland. Sétimo. Sétimo. Venamos por el siete. ¿Hawks? Yo digo Hawks, así también. También. Sí. Vamos a ser Hawks. Atlanta. Y nos quedarían los cuatro primeros de la lista, más Philadelphia, más Boston. Ahora vayamos por seis. Sí. O sea que, fijaros que estamos diciendo Boston, con lo abajo que está. Sí, sí. Yo digo sexto ahora Boston. Sexto, sí. Sexto Boston. Sí, sí, yo también. Si te das cuenta, la diferencia entre sexto, que ahora es Philadelphia a Boston, que es noveno, es un partido. Sí, sí, es un partido exacto. Es un partido. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro equipos, en un partido. Si no, más alto, está de Philadelphia a Cleveland. Hay tres partidos de diferencia. Y no confiamos demasiado en Cleveland. No, yo no confío en Cleveland. Yo confío, yo creo que Boston va a ir para arriba, Atlanta va a ir para arriba. Se ve que Washington creo que va a ir para abajo. Yo creo que tanto Boston como Atlanta van a ir para arriba. Entonces, ya no, si se van para arriba, alguien se tiene que ir por ahí. Pues nos quedan los cuatro primeros y Philadelphia. Entonces, sexto, Boston, ¿no? Sí. Sí. Pues venga, vamos por el tiempo. Boston. Vintos. Miami. Yo también diría Miami. Pues... Venga, Miami. Porque es que además, si ves los partidos de Philadelphia, es que los pierden porque salen a tocarse los huevos. Es una desgracia. Cuarto. Nos quedan los... El uno, el dos. El cuatro y el seis. Philadelphia. Sí, sí, seis. Sí, yo también porque no van a llegar a remontar tanto, yo creo ya. Aunque quedan 50 partidos, pero bueno. No, es que aparte yo creo que con el Vint van a hacer load management. O sea, no lo van a quemar porque si lo queman, llega a play-offs como siempre, hecho una mierda. Porque llega físicamente roto. Entonces, lo van a dejar descansar y que sea lo que Dios quiera. ¿Terceros? Bulls. Bulls. Bulls también. Segundo. Nets. Aunque vuelva Irving. Aunque vuelva Irving. Nets. A ver. Es que son cuatro partidos, eh, contra Milwaukee, de diferencia. Ahora mismo. Pero es que también hay que contaros, Juan Carlos, que a este ritmo Brooklyn, con todo lo que están ellos aplazando, se van a meter todos de golpe al final. Y Milwaukee está más o menos salvando dos partidos con Antetoro que ha tenido fuera y tal. O sea, sin Portis. Y yo estoy viendo otra vez a Bags empezando a jugar bien. A mí no me convencéis. Milwaukee. Segundo. John Edge. ¿Qué? No sé si Silbo tiene algo a decir. Si no, se quedaría con Brooklyn segundo y Milwaukee primero. Pues listo. Pues listo. Ya está. Es que Anel yo creo que va a tener que empezar con el load management también con Harden. Aunque vuelva Irving. No está. O sea. Bueno, Irving además jugará los partidos de fuera. Los partidos de fuera. Y bueno, espérate que si ponen normas más fuertes en Estados Unidos que tampoco me sorprendería. A ver. Ya ves cómo está. Porque ya más en juego. ¿Os sorprende que no haya habido movimientos hasta ahora? Pues la verdad que sí. Sí, yo también. A mí sí y no. Digo sí porque pensaba que iba a haber alguno. y digo no porque como están todos tan desesperados consiguiendo jugadores para contratos de 10 días. Es verdad que puede ser eso. Puede ser que realmente estén un poco esperando a que pase todo este marrón y tal. Porque claro, es que tiene que estar pensando. Espérate que haces un traspaso, vencimos, no sé qué de estos que entran tres o cuatro franquicias, nueve jugadores. Pues es que al final entre que tienes ocho para jugar, si tienes que quitarte también dos o tres para ver el trade y tal. Yo creo que ahora mismo estás más pensando en tapar los agujeros y poder jugar los partidos que en otra cosa. No sé, eso sí que es verdad que tienes lógica. Yo creo que a partir de aquí dos o tres semanas empezarán ya... Sí, en mediar de enero después de la fiesta más o menos y tal. Que ya haya pasado más de media liga el coronavirus y tal. Sí, pero yo creo que se van a mover mucho. Yo creo que van a haber muchos movimientos. Yo también pienso que van a haber muchos movimientos. Y sobre todo del oeste. Yo creo que en el oeste, en el este, Simons va a haber el movimiento de Simons y tal. Pero yo creo que en el oeste van a haber muchos movimientos. O sea, yo creo que Lakers se moverá, Denver se moverá, Clippers se moverá también. Dallas también va a acabar se moviendo. O sea, yo creo que estos... Portland. Portland también se va a mover. Sacramento lo que sorprendería es que también se moviera. Deberían. Claro, es que estamos hablando de ahí que los jugadores que pueden salir por temas de Simons, Sir, Bill John Wall y compañía van a estar implicados o los... Por ese tipo de jugadores o los Kings o los Lakers con Westbrook o tal. O sea, ya hablamos de grandes traspasos. Sí que sí, yo creo que se moverá. Pero que tardará un poco. Indiana también. Indiana. En el este, Indiana se debería mover. Knicks se debería mover para retocar el equipo. Raptor, si cae algo, se moverá. Si no, creo que no. No, yo creo que poquita cosa y más como está el mismo país, pocos jugadores van a querer ir allí. Detroit, Maggi, no, tampoco. Ojo, Memphis. Que con el jaleo de Jamoran, que hay mucho jaleo ahí dentro, que no pida que lo muevan, ¿eh? Pero ilústranos qué pasa en Memphis. Aparte de que nació Elvis, ¿no? No, bueno, sabéis que cuando no jugaba Moral, el equipo ganaba. Sí. cuando, cuando jugó perdió y la gente empezó a silbarle y tal, el banquillo silbando, insultándole y llegó a pedirle al entrenador que no lo sacara y empezó a poner tweets en español, Jamoran empezó a poner tweets en español hablando de futuro, de desagradecidos, tal, y luego hizo un, no es la de prensa, pero la conferencia de prensa dijo que le afectaba mucho y desde entonces está jugando menos minutos y está bajando mucho el nivel y la gente está diciendo que el equipo juega mejor sin él. Para mí son idiotas, porque estos Memphis el año pasado es inmoral, no hubieran ni siquiera competido por el play-in, pero se ve que se ha venido bastante. Es verdad, ¿no? Que han jugado mejor sin él. Sí, pero bueno, a lo mejor también no sé contra el que se han enfrentado exactamente Memphis, pero también depende también de los rivales contra el que juegues. Vamos, los jugadores que tienes adaptan mejor al rival que ya Morán en este caso, pero... A final, el fiano es pegar una pata en el culo bien da. Típico partido que sale en estos a tocarse los huevillos y luego el Memphis es que lo metía todo, ha hecho jugar súper bien. Ahora están, los Memphis están ahí apretando para intentar darle la moral. Van cuartos ahora mismo con 20-14 y a dos partidos y medio de Creepers que son los quintos. Vale, no, ha borrado muchos de los tuits porque había puesto tuits en español que la gente pensaba que tal, pero sí, sí ha puesto porque fue la semana antes de Navidad que empezó a poner y tal y los acabó borrando, pero... Le hackearon la cuenta como le pasa... No, 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 porque hubo rueda de prensa y a partir de ahí sí que Memphis ha empezado a machacar ahí haciendo nuestros jugadores franquicias pero... Bueno, ha habido jaleo porque le iba a pedir al entrador que no lo sacara. Tengo que no lo habido tampoco. Estámelo siempre, son 30 franquicias y tampoco sigue la actualidad del día a día de las 30. Normal. Mira, si no me he equivocado se ha perdido 12 partidos y ganaron 10. Y luego volvió y perdieron los dos primeros y ahora el tercero que se ha ganado. El primero perdieron contra Calahoma de 9 contra Golden City de... Perdón, contra Calahoma perdieron el 3 de 9 contra Golden City y Warrior y luego ya han ganado ayer a Sacramento King de 25. Mira, aquí tengo el artículo que se hizo el 21 de diciembre que es un tal que hizo Enemamanias pero que es porque lo dijo él que dijo que ya Morán dice ya Morán se hizo solamente 4 noviembre y entonces Memphis se convierte en uno de los mejores equipos de la NBA y empieza en las redes sociales claro, dice entonces Memphis es uno de los mejores equipos ayer al regreso del base se hicieron una actuación de los Grizzlies con derrota al llegar a casa Morán ya había visto la avalancha de comentarios en su partido que había generado en redes sociales ante la cual el joven decidió tomar distancia dice los que realmente molestaba a jugadores que muchas de las críticas negativas procediesen de aficionados de Grizzlies normalmente y dijo normalmente me motiva recibir ese tipo de comentarios pero recibir esas palabras esta noche de los aficionados me duele de verdad y lo dijo en conferencia de prensa luego dice es fácil y le dijo al al Daily Memphian que con el periodista Trujil le dijo es fácil dejarlo pasar cuando ves sus comentarios pero están andando a mitad de la cancha y oírlos de parte de personas que hace poco te quedaban en BP es frustrante esta noche he oído a aficionados que me decían que deseaba volver a sentarme en el banquillo no sé qué quieren estar haciendo perdón están haciendo las cosas son más difíciles o sea fue justo cuando volvió y las redes sociales iban fuertes contra ese moral esto fue el 21 justo antes de la vida bueno pues 10 de 12 ganados no está mal sin él pero bueno es que es hombre a nivel de talento pues es el que más lo que pasa que al final pues si asume muchos tiros o más de los que debe a lo mejor no lo sé por eso bueno tuviendo así noticias es que yo no sé si os acordáis que ya moran en el último en el primer mes de competición era el máximo anotador de la competición creo que estaba por 32 puntos de media o 33 y ahora está en 23 avanzada y todo esto pero vamos que ha bajado el rendimiento en cancha mira por cierto noticia el primer afectado por esta nueva norma de la NBA es Trey Young que esta noche ya juega ha dado un menos carga viral y ha salido protocolos bueno pues nada bienvenido buena noticia para los Hawks hizo el 20 de diciembre 16 puntos ya moran con un 50 en tiros no está nada mal y 8 asistencias el 23 del 12 21 puntos en la derrota contra Warriors y ayer hizo 18 puntos en la victoria contra contra los Kings 18 puntos 9 rebotes no perdón 18 puntos 9 asistencias 7 rebotes 44 4 por ciento en tiros y 4 pérdidas y más 27 con el en pista bueno no está mal nada mal bueno bueno tenéis un arraig buscando si querés mira está Planeta de NBA en el España con el de dos mandas 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 vamos a ver si esto me deja pues nada pues si no tenéis más acordaros este jueves tampoco hay programas chicos el lunes el lunes 3 puede ser lunes 3 el siguiente 3 de enero así que nada si nos vemos feliz año a todos feliz año ya 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 se habéis despedido si si cuando empieza la raíz ahora empieza la raíz la raíz ya están la ráza la ráza la raíz Gracias.